Oye, ¿por qué Rockstar es un viejito, güey? ¡Qué pobre viejo, de verdad! ¡Ahí está! Espérate, espérate, que Ana va a ir. ¡Ese, ese, ese, ese! ¿Y por qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos, coño! ¡No! ¿Qué dijo? ¿Qué haces este cabrón? ¡Ya, play, play! ¡Vamos para adentro, chavales! ¡Vamos a jugar con los pendejos mexicanos! ¡Let's go! ¡Let's go! Oye, ¿con qué me muevo? ¡Eh, por qué me ha empezado la cámara aquí a enfocar los huevos! ¡No lo entiendo, pero...! ¡No que íbamos recto, cabrón! ¡Eh, sí! ¡Vamos recto! ¡Sígueme! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Cómo se juega esta mierda! ¡Todo, quito el chat! ¡Todo, quito el chat! ¡Rockstar, avanza! ¡Coño! ¡Avanza! ¡Pa' acá! ¡Avanza! ¡Mierda! ¡Eh, se puede correr, sí! ¡Venga, a correr, pendejos! ¡Corred, corred! ¡Ese video, tío! ¡Ey! ¡Nos caen RockGuy2! ¡Qué guapo! ¡Cómo se corre, cómo se corre! ¡Traduzcan! ¿Qué dices? ¿Quién es el mongolo que se queda atrás? ¡Es demasiado fácil! ¡Intenta el modo de lava! ¡Hostia! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esperate! ¡Tenemos que ir en orden, cabrones! ¡Yo soy el tercero! ¡Ah, vamos bien, vamos! ¡Pero qué más da el orden! ¡No! ¡Pero subir! ¡Ya, sí! ¡Avanza! ¡Me cago en el viejo de mierda! Todavía no me ha empezado a saltar obstáculos ni nadie y ya la está liando Oye, ¿y con qué...? ¿Es esto un ascensor, no, o qué? Sí ¿Qué se va a sacar? ¡Sube, coño! ¡Bien! ¡Ey! ¡Me torre! ¡No, no, no! Creo que hay que darle a un botón si se cae uno para cogerlo Sí, con el E Con el E ¡Ey! ¡Coger! ¡Ah, sí, el E se cae! ¡Oh, mira, mira, agárramela, agárramela! ¿Qué haces? A ver Sí, la E es para cogerlo Tiene buena pinta el juego, fuera, coña ¡Vamos, eh! ¡Mira, ya, ya se cae! ¡No me empujes! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En orden! ¡Primero yo, primero yo, primero! ¡Vamos! ¡Tú, la E! ¡Vamos! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Es Fancy! ¡No! ¡Se cayó! ¡Tien falla, llévenme! ¡Ven, a te horé, güey! ¡No, salen el aire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Dájale la rosa! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡No, me caí! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh, me estoy cayendo! ¡Vale, vale, vale! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Oh, cabrones! ¡Go, go, go! ¡Vale, vale! ¡Vamos bien! ¡Somos pro players! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Está fácil el juego! ¡Ey! ¡Está fácil! ¡Vamos, vamos! ¿Para dónde vas? ¡Para acá! ¡Una! ¡Vamos! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ayúdenme! ¡Jálenme! ¡Hacho, pero había un botón para recoger la cuerda, creo, ¿no? ¡La E! ¡La E! ¡La E! ¡Vale! ¡Una! ¡Qué pesado! ¡No! ¡Una! ¡Vamos, coño! ¡Tres! ¡Coño! ¡Las Navan siempre se cae! ¡Me estoy cayendo! ¡No lo jalen! ¡Que se caiga! ¡Naván de mierda! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! ¡Esto está ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Qué? ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡Hay un wey aquí! ¡Un demonio! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Con la cuerda! ¡Digo! ¡Cadena! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pero vayan! ¡Que coño dice el demonio! ¡Es de a tomar por culo! ¡Es de a tomar por culo! ¿Qué dice wey? ¡No hace decir mi madre! ¡Dice tumbao! ¡Te vi el otro día analizando ojetes en directo! ¡Nah! ¡Ese que vaya por abajo! ¡Que le den! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Caminas! ¡Creo que si caminas voy por abajo! ¡Esperate! ¡Me estoy cayendo por levantarlo! ¡Vamos! 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 ¡Está trolleando! ¡Está trolleando! ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡Bien! 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 ¡Aa conmigo! ¡Ah! Ah no van! ¡Está trolleando! ¡No! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Socorro! ¡Arlenlo! ¡Ma potatoes! no se cae al vacio empajar a los ala por mexicanos no se van a caer no se van a caer tira la vacuena gilipollas le estoy haciendo cuando tengo que meter una hostia joder no los podemos subir no porque te tiras tu tambien animal no estoy tan gordo esperense no puedo levantar ay 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 gracias vamos vamos bien por aqui ah que eso quema no sabia una dos esperense cabrones esperense me estan jalando pendefay un saludo y manuel xdddddddd se van a caer se van a caer tupac 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 dos tres ahi esta buena go go espirron 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 esta easy el que se caiga le gusta al hombre no 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 ay me cai we ah no 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 Quédense 500, quédense 500, quédense 500. ¡Salió mal el Spearroll, güey! ¡Aaah, tírate! ¿Dónde vas? ¡No, los puedo subir! Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Salta, Rostar! ¡Abuelo de mierda, para acabarlo! ¡Ah, pinche, mi chico sube, güey! ¿Saben qué? Es por el ping de mierda que tenemos. ¡Sí, claro, excusa! ¡A mí me va bien! Pues sí, porque tú eres el host. ¡Excusa! ¡Vamos, vamos! ¡Spearroll, spearroll! ¡Vamos bien, eh! ¡Vamos bien! Vamos, llegamos ya, gente, vamos, vamos. Bien. Oigan, es un palo. Uy, que me caigo. Hostia, por el palo, va. Bien, bien, bien. Vale, bien, chavales, bien. Bien, chavales, bien. Bien. Ya llegamos, ya llegamos. Acuérdense. ¡Eh, no! Vete. Espera, ¿por qué? Acuérdense que esa madre nos empuja. Sí, sí, eso, ¿qué más? Cuidado, eh. Tenemos que saltar, tenemos que saltar esa quemadura. Yo creo que tenemos que ir uno por uno para no nos bloquear. Hostia, cuidado, eh. Primero yo salto, primero yo, primero yo. Ahí está. Sigan, sigan, sigan. Vale. Perfecto. ¿Vale? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Hostia, ahí pincho, ahí todo, cuidado. Buena. Sí, última. Vale. Cuidado, buena. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, Anavar. Cuidado, quita de ahí, coño. Uy. Camine, camine. Eh, por el lado, ¿no? Sí. ¿Y aquí? ¿Ahora qué estás acá? ¿Esto qué? ¿Se puede entreparo o algo? Hostia, qué guapo. Ah, lul. ¿Con qué? Ah, con ahí. Me recuerda al Mario, bro. Ah, sí, sí. Ah, qué guapo. ¿Qué parece cucaracha esa madre, güey? El anciano. Ojalá trepara así. Ay, me tiré, me tiré. Nah, ya nos podemos tirar ya, en verdad. Sí, sí. Va. Este es plataforma, ¿no? Esto que no... Hostia. ¿A dónde? Vale, vale, vale. Se cañaron todas, pero no había arden todas. Bien. Tiene que ser a la B, yo creo. Vámonos. Una, dos, tres. Ey, me choqué, me choqué. Yo sigué, yo sigué. Agá, no, okay. Ay, no, 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 déjame. Jálame Arning. Jálame, arrenme. Jálame la cabrón. No el que esté arriba, eso es un pendejo. Ahora eres un pendejo. Eso no es un pendejo, güey. ¿Dónde caímos? ¿Dónde estamos? En el principio, cabrón. ¿Qué dices? ¿En serio? No. Bro. P***. Se caielen los tres juntos, bro. ¿Ahora por dónde? Por aquí. Hay que bajar, ¿no? ¿Pero por dónde? ¡No, pero espérate! ¿Por qué por acá? ¡Pero, pero, ni voy a... ¿Qué haces, pende? ¿Quién se tiró, güey? Tenemos que empezar otra vez, güey. Nos caímos. No, pero podíamos haber caído ahí encima, cabrón. Bueno, pues vamos. Vamos para allá, rápido. Dale al control. ¡Mierda, qué puto estrés, güey! ¡Una, güey! ¿Era por aquí? Yo me salvé. Bro, el de arriba no nos salvó, güey. Es por aquí o para otro lado. No era por aquí. No los podía salvar. Hemos vuelto al inicio. Ah, pero sí. Era para el otro lado. Ah, sí, ahí está la calavera. Para el otro lado, para el otro lado. Ok. Para el otro lado, para el otro lado. Ok, ahorita lo hacemos rápido. Ya sabemos el camino. Sí. Y mi PC suena como carcacha, bro. ¡Un saludo! ¡Cállate, Irving! ¡Ote ahí está! ¡Quién 505 barra baja cheer! ¡X37! 7107 puedan ver el mensaje que puso? que m 없 es eso? en mis tiempos no habian emojis los teniamos que hacer asilos Cuando queríamos mandar algo así ¿Cómo se quita el puto chat de mierda ahora? ¿Me cago en? ¿Cómo se quita el chat? No se quita ¡Pero muévanse, coño! Ahorita se quita solito Se quita solito Ah, se quita solito Ok ¡Lul! ¿Vamos? ¡Ay! ¡Ay! Vale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me cago en! ¡Hostia! ¡Suman, suman, suman! ¡Escalo, escalo! ¡Una! ¡Vale, a nada van! ¡A nada van, salta! ¡Veate, si me abrió el menú! ¡Ahí está! ¡El menú! ¡Una, dos, tres! ¡No ves! ¡Una, dos, tres! ¡No, ya no cuentes! ¡Vamos, avanzando todos al mismo tiempo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, va! ¡Ah, ya de rápido! ¡El último es gay! ¡Ay! ¡Eh, cabrón! ¡Me estorbo a alguien! ¡Venga, por aquí, por aquí, por aquí! ¡No nos podemos moquear otra vez, pa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube, Anava! ¡Estás en el suelo! ¿Qué haces, Anava? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí te vas abajo, güey! ¡Ah, sigan así! ¡Sí, igual sigan así! ¡Va, va! ¡Está ahí, sí! ¡Ese güey va pulgando, güey! ¡Van pulgando, sí! ¡Esos güeyes! ¡Ah, no! ¡Pone el tiempo! ¡Si le dais click! ¡Pone el tiempo arriba a la izquierda! ¡Oh, sí, cierto! ¡Y pone los metros también o no sé! ¡Ey! ¡Ay! ¡Avancen, avancen! ¡Rápido, rápido! ¡No mames, Anava! ¡Me estoy colgando, pate! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Ay! ¡No! ¿Qué haces, bro? ¡Cala tumbado! ¡Cala tumbado! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí avanza! ¡Ey! 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 ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Wey! ¡Hay que cortarle la pincha cadena! ¡Ey! ¡Venga, coño! ¡Ya, ya, ya! ¡Una, dos, tres, ya! ¡Uff! ¡Cuidado! Oye, ¿y si les pega a uno? ¿Salimos volando todos? ¡Creo que sí! ¡Pero vamos! ¡No! ¡Gilipollas! ¡Uy! 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 ¡Ey! 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 ¡No mames! ¡Ey! ¡Wey, qué malo son! ¡Ey! 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 ¡Bésame! ¡Ey! 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 ¡Me quedéis! ¡Me quedéis! ¡Viejate! ¡Bajate ya! ¡Rockstar! ¡Bajate! ¡Aquí damos que iba! ¡No! ¡Calma! ¡No! ¡Calma! ¡Gilipollas! ¡Ay! ¡Sabe una puta! ¡Agárrense! ¡Agué! ¡Ese fue! ¡Ese fue! ¡No tenéis paciencia, bro! ¡Pinche rockstar, hijo de puta! ¡Es rockstar, güey! ¡No puede ser! ¡Joder, bro! ¡No fue el cabrón! ¡No pasamos ni de la primera pantalla, bro! ¡Hermano! ¡Esto qué coño, eh! ¡Aquí no se pasa nada! Agarramos un atajo. ¿A dónde van, cabrones? ¡No se tiren! ¡Eh! ¡Me he caído! ¡Recógeme! ¡Sube tumbao! ¡Sube tumbao! ¡Recógeme, coño! ¡Presiona, eh! ¡Eh! ¡Arden todas! ¡Ahí, ahí! ¡Gracias! ¿Qué haría yo sin vosotros? A ver, espérense. Llegaríamos para acá. ¿Seguro? ¿Quién me estás tomando? ¡Eh! ¡No! ¡Aquí es el inicio! ¡Es una pared invisible! ¡Vamos para abajo a chuparla! ¡No! ¡Pero eso puede ser! ¡Ah, no, güey! ¡Esto es un atajo! ¡Es el inicio! ¡No! ¡Es una pared invisible! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, bro? ¡Ojo! ¿Y eso? ¡Ojo! Agarré yo también. ¡Winx! ¡Y son 10! ¡Eso es que hemos avanzado mucho ya, ¿no? ¡Sí! ¡Vale! ¿Para dónde es? ¡Vale! ¡Vale! ¡Dejar de hacer el bóbo! ¡Cabrón! ¡Muérate, cabrón! ¡No nos vamos a pasar el juego en la vida! ¡Vale! ¡Es para el otro lado, babo! ¡Es para acá! ¡Es para acá! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinta fea la cosa, eh! ¡No! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Genial! ¡De puta madre! ¡Oye! ¡Es que el trampolín está muy difícil, güey! ¡Pero si no tenéis paciencia! ¡Aquí saltar a la vez, cabrones! Ok. ¡Ve! ¡Ve! ¡Es que es! ¡Ve! ¡Ve! ¡Es que me encanta volar! ¡Ve! 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 ¡Me voy a caer en mi personaje! ¡Qué rico! ¡Ve! ¡Ve! ¡Tírala la cuerda! ¡Coy! ¡Ve! ¡Tírala la puta cuerda! ¡Ve! ¡Ve! ¡No! ¡Nos trabamos! ¡No jodad! ¡Ve! 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 A ver No se puede pegar acá Ah, mierda, que yo casi no me escuchaba Lo tenía bien alto el juego Vale, vamos, vamos, vamos O por aquí Oigan, ya vi, por acá es más corto, vean, vean Pero más fino, bro Pues venga, vamos Ah, pues acá es más corto, güey Pero qué haces, Anavan Pero avancen Aguanta Ayúdenme, güey Aguanta, aguanta, Anavan Vamos, coño Oye, la cuerda no se queda enganchada en árboles, la atraviesa No, 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 sí Está como subullado eso Avancen, avancen Una, dos, tres Vamos, dos, tres El viejito, el abuelo, el abuelo Si nos caemos aquí luego, ¿qué? Go, speedrun, speedrun Corriendo, corriendo, corriendo Venga, vamos Ayúdenme, saca, yo sé, güey No, aquí no corran, aquí vayan lento No sean pendejos No es que estás viejo ya Llego a una edad que no puedes correr A ver, si hay... Me cayó, se juega No, me cayó Ay, qué pendejos No te vayan a caer, eh De colgándome Me cago en la puta No, mierda Madre mía Qué pendejos Son malísimos, cabrón Madre mía Qué animal Si te caíste tú Tú te caíste, cabrón Yo me quedaré último Me estoy desesperando Un poquito Pero no podemos pasar de inicio No pasamos de nivel de uno Pero si es súper fácil Vale, vale, avancen, avancen Tómense lo en serio, cabrones Ya habrá tiempo luego de que se nos complique Es Rockstar el que trollea, güey A nada Yo no troleo, güey Yo voy bien, pero pues... No es trolear, es... Eh, güey Tú y Tombown Se están tirando a lo tonto ¡Y una mierda! Soy el único, bro Yo me pasé only up ¿Qué te ha pasado tú, viejo? Yo también me lo pasé ¡Y una polla! Sigan, sigan, sigan Go, tres, dos, uno, ya Acá, ya todos juntos, rápido Acá juntos Juntos, juntos Ya, go, 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 go Bien, bien, bien Así, así Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan, sigan Buena, bien, perfecto, chicos Vamos, chicas Ya, vamos Somos buenísimos, somos buenísimos Somos muy buenos Vamos, corren, corren, corren Apúrense, cabrones Sigan, 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 sigan Rápido, rápido, rápido Bien, así, así Rápido, rápido Bien, así, así Vamos Al último le gusta Kuno Al último le gusta Kuno Ay Ay, ay Ay Vamos Avancen, Bruce Avancen, avancen Vamos bien, vamos bien ¿Qué es un grito? ¿Qué grito? ¿Cómo más? Vale, bien Llegamos, llegamos Que no se caigan, eh Venga, va El palo, brinca por el palo, perfecto Ahora es la buena, eh El palo, el palo, el palo Ah, esa es la buena Avancen, avancen Venga, podemos saltar aquí No hay que rodear, pringados Eh, de hecho Podríamos saltar ahí ¿De dónde? No, está muy difícil Es que son todos tontos Están todos tontos, estos güeyes Están haciendo como estamos, tumbado Vamos, vamos, vamos Sí, güey Venga, calma Espera, espera Una, dos, tres Venga, despacio Una, dos, tres Una, dos, tres Venga, va Una, dos, tres Vamos, vamos, vamos No pise ahí eso Izquierda, izquierda Izquierda, cabrón Izquierda Ok Corren, corren, corren Eh, perdido Sí, 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 sí Hay bien chicos Va, va Se había cagado Rockstar, güey El Rockstar, güey Qué viejito está Rockstar Tiene que estar en la buena Ahí está Va Bueno, aquí es donde siempre morimos Aquí es donde siempre morimos Una, dos Salten Tres, uno Sí, llegamos Llegamos, llegamos Espera, espera Una, dos No Espera, ya, ya, ya Espera, ya, ya Espera, ya, ya Espera, ya, ya Espera, ya, ya Ay, que ascienda En serio Eslo en mi hijo En serio Eh, ey Eh Aparta, ayuda ¿No está bien? Ahí Se arrunde Ay, bien Güey, güey, güey Güey, güey Güey Bueno, bueno, bueno Vamos A la derecha Esperense Esperense Me cago en la puta Joder Espera, espera Espera, espera Espera A ver Aquí está 3, 2, 1, ¡ya! ¡Ahora sí! ¡No nos choquen! ¡Buenos! 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 ¡Buena, perfecto, vamos! ¡Buenos! 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 ¡Por aquí, por la cueva! ¡Parte nueva, parte nueva! ¡Vamos, no se caigan ahora! ¡Vamos a analizar el terreno! ¡A ver, si te puede ver, esperense, esperense! ¡Sí, vaya lento, vaya lento aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Escalera! ¡Hostia, qué coño eso que gira! ¡Opa! ¡Los tienen que empujar, ¿no? ¡A ver, esperen! ¡Esta mierda aquí es! ¡Hostia, espera, espera, espera! ¡Aquí saltar ahí, esto es jodido, eh! ¡Despacio, despacio! ¡Ay! ¡Ostras! ¡Uf! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Me cago en la leche, bro! ¡Ahí muy rápido, calma! ¡Por ahí, seguro! ¡Ay, me caí, me caí! ¡Agárrenme! ¡Agárrenme! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué haces! ¡Recógelo, recógelo! ¡Recoja la arden, viejo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Wei, nos buggeamos! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Ni bug ni hostia! ¡Tranquilo! ¡Roxal, si te caís tú, me tiras tú! ¡Vale! ¡Es por allí! ¡Por aquí no es! ¡Por aquí no es! ¡Es por abajo! ¡Oh, de hecho sí, es para abajo! ¡Es para abajo! ¡Vamos con Ana ahora! ¡Es un laberinto, es un laberinto, es un laberinto! ¡Ok! ¡No! 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 ¡Pendejo, me empujaste! ¡Ey, ey! ¡No te caigas donde caigo yo! ¡A ver, eh! ¡Eh! ¿Por qué no me deja la E? ¡Vale, me caí, me caí! ¡No, no, no! ¡Tío! ¡En serio! ¡Ah! ¡Es en serio! ¡Ah! ¡Por aquí, seguirme! ¿Qué eres tú, Rockstar? ¿O no se puede por acá? ¿Seguirme? No, tenemos que ir por el elevador, 100% A ver, güey ¡No jodas! No, yo creo que por aquí debe de ser algún atajo Nada, ¿qué va, qué va, qué va? Elevador Bro, Rockstar, me cago en ti, Rockstar ¡Mierda! No, yo no fui, pendejo Rockstar, si tú te caíes tú mentiras, cabrón ¡Pero si tú te caíste ahorita! ¡Yo no me caí! ¡Me encanta cómo se pelean los mexicanos! ¡Uuuuuh! ¡Hasta madre, güey! ¡Echame de ruedas, güey! ¡Te hago el viejito! Todavía me tira la culpa ¡Hue, tú te caíste también allá, güey! O sea, fuimos los dos ahí Los dos teníamos ¿Cómo se van a caer unos palitos, güey? ¡Mira lo que te hago, Rockstar! ¡No, mira, esa sí, mira! ¡Vale, espiron, espiron, espiron! ¡Eee, espiron, quédate, 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 Rockstar! ¡Vale! ¡A ver! ¡Una, dos, ah! ¡Va, va, va! ¡Va, viva, viva! ¡Go, go, go! ¡Súbal, suba! ¡Sin parar, sin parar! ¡Vamos, corren, 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 corren! ¡Pero, mierda, cabrones! ¡Eh, hermano! ¡Pinchar de entoas, güey! ¡Perdón, perdón, culpa mía! ¡Pero sí, señor! ¡Muy lento, no pasa nada! ¡Ayúdenos, no pasa nada! ¡Ayúdenos, no pasa nada! ¡No ves que están los demás atrás! ¡Ayúdenos, güey! ¡Ayúdenos, güey! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh, le he tumbado, güey! ¡Ayúdenos, recójanmela! ¡Gracias! ¡Aquí se buguea, se buguea! ¡Cuando queráis! ¡Bien, cariño, Alex! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡Ve, caí, van a... ¡Concentración, coño! ¡Rápido, rápido! ¡Go, go, go! ¡Piensen como si fuese Clash Royale! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, anciano! ¡Yo voy en segundo, güey! ¡Yo voy primero! ¡A ver! ¡Mierda! ¡Ah, tumbado, me cago en cero! ¡Ay, pinche español, pinche español! ¡Dames, güey! ¡Nah, no hemos caído, nada! ¡Es que voy muy rápido, bro! ¡Se me ha ido el dedo! ¡Sin parar, sin parar! ¡Ay! ¡No hace falta darle al control, va! ¡Sí! ¡Eh, rápido, rápido! ¡Go, go, go! ¡No le picamos al shift! ¡No, no, no, no! ¡Va, Navan! ¡Que no le piques al shift! ¡Va, Navan! ¡Si nos caemos acá, nos caemos todos, eh! ¡Venga, va, Navan! ¡Vale, aquí sí! ¡Vamos, go, go, go! ¡Va, hasta ahí! ¡Qué coño hace ese! ¡Vale! ¡Ferme caso! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Se puede! ¡Una, dos, tres! ¡Cuidado! ¡No! ¡Se fue! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, me cago en la leche! ¡Qué peligro! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Buena, chicos! ¡Bien! ¡Eh! ¡Hola, Navan! ¡Vale, sí, con la izquierda! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Qué mejor derecha! ¡Sería más rápido! ¡Ayúdenme! 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 ¡Anavan! ¡Ayúdenme! 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 ¡Voy encima tuya! ¡Tómenme la huevarda esto! ¡El anciano! ¡¿Qué va a hacer?! ¡¿De qué verga te pasó?! ¡Puta anciano bugueado! ¡Ey! 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 ¡Ya se le saben, ya se le saben, ya se le saben! ¡Una, dos, dos, tres! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Mierda! ¡Me llevé abajo! ¡Vale! ¡Pero hemos llegado! ¡Está bien! ¡Ayúdenme! 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 ¡Uy! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Una, dos, tres! ¡Pero por qué están atrás, viejo! ¡Vale! ¡No! ¡Ay! ¡Buena, buena, buena! ¡Una, dos, tres! ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien, joder, bien! ¡Va! ¡Para de dos cabeza, tío! ¡Hay que verlo bien para ahí! ¡Pero qué haces ahí! ¡Estoy bien! ¡Lo estoy viendo! ¡Estoy analizando el mapa! ¡Estoy analizando mi huevo! ¡Sigan, siguen, siguen! ¡Oye, ¿y me quemo aquí? ¡No! ¡Vale! ¡Espera, espera! ¡Que por aquí hay otro sitio, ¿no? ¡Cero que sí, eh! ¡Oigan! ¡¿Saben qué estoy viendo? ¿Y si saltamos en estas cajas? ¿No será que sea un atajo este? ¡Pero qué atajo! ¿Y si te tiran para abajo? ¡A ver! ¡Lo hago yo, lo hago yo! ¡No! ¡No! ¡A ver, espera! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Es bienvenido allí! ¡A ver, espérate! ¿Cómo va la cadena? ¡Vamos en orden! ¡Guau, esto va a estar jodido! ¡Primero Arden, de hecho! ¿Quién va atrás de mí? ¡Tú va atrás de mí! ¡Bueno, va! ¡Puede ir a Arden! ¡Ah, sí! ¡Yo voy al último! ¡Síganme, síganme, síganme! ¡Vale, avanza! ¡Bueno, en realidad yo sería el primero porque Anaban entró segundo y yo creé en la sala ¡Pero da igual! ¡Eres el primero tumbado, dale! ¡Ey, cabrón! ¡Eres el primero tumbado, güey! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eres un monster, mamá! ¡Va, sube! ¡Te lo juro! ¡Salto y no se agarra! ¡Pero por qué! ¡Ah, no empujes! ¡Dale, dale, dale! ¡Va, síganme! ¡Va! ¡Ey, yo creo que por aquí a la derecha! ¡No te pierdes tanto Arden, ¿verdad? ¡Vamos por aquí! ¡Vamos a probar! ¡La derecha, la derecha! ¡Va, con calma! ¡Chill! ¡Con calma! ¡Sí, yo creo que por aquí bien! ¡Ya te vi, Arden! ¡Ya te vi, Arden! ¡Hostia! ¡Hostia, espera! ¡Un poco más para atrás! ¡No se peguen del toque! ¡No salzan! ¡Arden, tú vas atrás de mí, verga! ¿Qué haces ahí? ¡Vale, es por aquí! ¿Hacemos un salto secreto o no? ¿Nos la jugamos? ¡No, no, no tiene! ¡Espera! ¡Si me la juego yo solo, no pasa nada! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mejor no, eh! ¡Mejor no! ¡Mejor no, eh! ¡No, no, no! ¡Yo lo tenía! ¡Ah, Naván! ¡Presiona la E, wey! ¡No me la hecha! ¡Ah, ya! ¡Me dejo, ahí me dejo! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡No, no es que jugarla! ¡No la jugamos otra vez, bro! ¡No, no, no! ¡No! ¡¿Dónde vas, Anaban? ¡Que yo soy el primero! ¡Go, go, go! ¡Va, va, venga! ¡Vamos por acá! ¡Va! 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 ¡Hay que ser por acá, creo! ¡Ajá, la derecha, la derecha! ¡Va! ¡Ok! ¡Reto! ¡O espero! ¡Ah, chill, chill, chill! ¡Así de fácil, así de fácil! ¡Ya, ya! ¡Va, sencillo, bro! ¡Vale, es por... ¡Hostia! ¡Eeeh, salta allá arriba! ¡Este, este, este, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que estaba viendo si era por el de abajo, este! ¡Son dos soldados! ¡Es lo mismo, lo mismo! ¡Ardintoas! ¡Mierda! ¡Que vas atrás de mí, cabrón! ¡Venga, güey! ¡Te estoy esperando! ¡Tranquilo, automó! ¡Espérate, espérate, automó! ¡Que están ahí! ¡Sí, sí! ¡Se están peleando! ¡Ya, sigue, sigue, sigue! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Este, güey! ¡Que no se agarra el hueso! ¡Ahí está! ¡Agárrame esta! ¡No se agarra, no se agarra el trate, espérate! ¡Choc, qué haces el Ardintoa! ¡Me estás poniendo nervioso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡No agarra el hueso, güey! ¡Dios, cuánto calavera! ¡Uy! ¡No, no sé qué hagan ahora, por Dios! ¡Vale, venga, venga, venga! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, brinque! ¡Esto me da cosa, cabrón! ¡Cuidado que resbalan las cabezas! ¡Hostia, espera, espera, espera! ¡Un trampolín, un trampolín! ¡Ya, Héctor! ¡Vaya! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, sí! ¡Era esto, vale! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Tres! ¡A tomar por culo! ¡Buena! ¡Un saludo! ¡Ok! ¡No se mueve! ¡Va! ¡Esperate, en la siguiente, en la siguiente! ¡Esta, esta, esta, ya! ¡Una, dos, ya! ¡Una, dos, ya! ¡Una, dos, ya! ¡Y ahora! ¡Saludos a los amigos! ¡No se caigan ahora! ¡No se caigan ahora! ¡Si no saltábamos rápido! ¡Yé! ¡Venga! ¡Ahí, ahí! ¡Todos juntitos! ¡Haciendo el amor! ¡Ah! ¡Vamos bien, eh! ¡Ahí, ahí! ¡Metiendo de la cabeza los huevos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay, arde! ¡No! ¡Pero qué hacen! ¡Bien! ¡Rota, viejo de mierda! ¡Saca tu calva de mi culo! ¡Pas, paso, paso! ¡A ver! ¡Acá nos va! ¡Una! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Uy! ¡Si no había ni que saltar! ¡Si no había ni que saltar! ¡Un logro! ¡Hemos hecho un logro increíble eso! ¡Espera, el bicho! ¡Espera, gilipollas! ¡Míralo! ¡Es que me cago en su puta madre! ¡No! 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 ¡Aguien, indique! ¡Recógeme! ¡Levántalos! ¡ Me cago en la Palace! ¡Me cago en la風... ¡Me cago en laqi! ¡Recógeme! ¡No! ¡No me cago! ¡No! ¡No me cago! ¡Si me es en la escalera! ¡Que ahí está! ¡La escalera! ¡Pilla la escalera! ¡Pilla, pillo! ¡Pilla la escalera! ¡A la mierda! ¡Ay! ¡Esberos pendejos! ¡Cuidado de los pinches! ¡Ok! ¡Briceta! ¿Ringas? A ver, a ver, a ver. Voy yo primero, Anaban segundo. Vamos en orden. Pero vayan separados. Espera, yo creo que tienen que pasar lo primero. ¡No, Anaban! ¡Anaban! ¡Acá, acá, acá! ¡Caímos, caímos! ¡No! ¡Que voy yo primero, coño! ¡No, no, no, no! ¿Qué mierda haces? ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡En serio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es un pendejo, Anaban! ¡Continuemos, continuemos! ¡Continuemos, continuemos! ¡Continuemos, continuemos! ¡Cajo en la puta! ¡No, Anaban! ¡Güey! ¡Los intenté salvar con presión! ¡No, mames! ¡Güey! ¡Alar! ¡No, no, no he jugado a lío! ¡No, no he jugado a lío! ¡Revisen! Ahí en la escalera ya había checkpoint, dicen. ¿En serio? ¡Chekpoint! ¡Eh! ¡Hay un botón de checkpoint o algo! ¡A ver, un segundo! ¡Controle! ¡Esperate! ¡Espera! ¿Qué hacen? ¡Controle! ¡Creo que hay checkpoint o algo, ¿no? ¡No sé! ¡Fuera coñas! ¡Levántenos, güey! ¡No! ¡Váyanse a la mierda! ¡Esperate! ¡No! 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 ¡Empuja! ¡No! ¡Pero pa' que te tira! ¡Ay! ¡Para que se suba! ¡No! ¡No hay checkpoint! ¡No hay checkpoint! ¡Si hay checkpoint! ¡Si hay checkpoint! ¡Pero será en el otro modo! ¡Seguramente! ¡Sí! ¡Modo beginning! ¡Vácil! ¡Supongo! ¡Y quería jugar modo lava! ¡Muy! ¡No te pasas loco! ¡Vale! ¡Lo hacemos rápido esta vez! ¡Puta madre a Anna van! ¡Venga va! ¡Go, go, go! ¡Sperron! ¡Quien se está atrasando! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Muevemente, niño idiota! ¡Muevemente! ¡Niño! ¡Y espabilalo ya! ¡Dejen de trolear! ¡Weel! ¡Weel! ¡A ver ya! ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué pereza, bro! ¡Apúrense! Mira. Mira cómo te salto en la cabeza, puto viejo. ¡Ah! Mira, 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 ahí por Rusta, quédate aquí por Rusta. Quédate aquí por Rusta. ¡Jajajaja! ¡Ese güey! ¡Jajaja! Mira, 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 mira. ¡Mira, mira, quédate! ¡Jajajaja! ¿Qué haces, bro? ¡Jajajaja! 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 ¡Sería, dar! ¡Sería, dar! ¡Dos tres! Bueno. Corran, 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 corran. Va, está fácil esto. ¡Qué tinteantes! Venga. ¡Corran! Me dijeron que el creador de la sala tiene que reiniciar para que aparezca Ruche. Pero... ¿Cómo que reiniciar? ¿En el modo de DININ ese o qué? ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Sin parar, sin parar! ¡Esperate, esperate! ¡Es un niño idiota! ¡Se cayó un niño! ¡No, no, no! ¡No me tiren! ¡Un segundo que reviso eso! Ah, revisa, revisa. A ver, acá. Eh... Dice Bedfast que esto termina... No reinicien porque irán al final. Me dijeron acá. ¿Cómo? Mira, estoy sentando la cuerda, bro. ¡Teleport! ¡Ah, mira! ¡No! ¿Qué dices? ¡No! ¡Ah, mira! ¡Vamos por acá, bro! ¡Oh! ¡Ah, nul! ¡Increíble! ¡Teleport! ¡Oh! No, tampoco nos avanza mucho, en verdad. Como que vejas. Oye, a ver. Entonces, si nos tiramos... ¿What? ¿Nos traes acá de nuevo? Eh... No lo sé. ¡Nos tiramos! ¡No, no, no! ¡Otro más! ¡Hay que darle otro! ¡Espera! ¡Le doy! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Aquí otra vez! ¡Mierda! ¡Vaya timo! Se me hace que no agarramos el checkpoint. No lo agarramos. Se me hace a mí que tampoco. Hermano, me caí. ¿Cómo se sabe cuando hay un checkpoint? Hermano, ayúdanme. Bueno. ¡Pero Anaván, deja de liarla! Corren, 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 corren. Es fácil, es fácil. No, no, no. Siento que voy a terminar odiándolos después de este juego. Güey, eres el que la está cagando, cabrón. La neta. ¿Pero qué dices? Si tú estás cagando... ¡Ve! 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 ¡Derecha! ¡Tranquilo, bro! ¡Una, dos! ¡Sin parar, sin parar, sin parar! ¡El último es fan de Kilo! ¡No! ¿Quién ha sido? ¡Yo no fui! ¿Quién ha sido, bro? ¡Que no es tan difícil! Ese creo que fui yo, eh. ¡Espera, espera! ¡Reset, bro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ojo! ¡No mames! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo?! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vale, dale otra vez! ¡Vale otra vez! ¡Vale otra vez! ¡No me jodas! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Alena el... tele transporte, tío! ¡Vaya timo! ¡Estamos yendo mal! ¡Estamos yendo mal! ¡Es pa'l otro lado! ¡Oigan, perché ponen de moda juegos tan mierda! ¡Miierenla pa'l otro lados! ¿Hotamos redilteao ya? Eloisa si esогод matele unaani. Veis así sobre más teleport, pero como se ve eso. ¡Eh, vaya encичones! ¡HELLZ, pero báño! ¡Eeh! No hay más, ¿no? ¿Qué dices? ¡Ah, vaya mierda!. No le doy más eso para acá, ¿no? Atrás, atrás, sí. Pero es que es el modo tryhard, güey. Espérate. Se cambia atrás, güey. En rest game. ¿Qué coño es rest game? No, 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 eso debe ser reiniciarlo. Mejor no experimentar. ¿Hacho, no es por aquí? Ay, ¿quién fue el troll? A la madre, güey. Cuatro cabezas y los cuatro valemos pija. Es que fue el troll quien dijo que era Kigo. Es que lo reseteaste. Entonces, ¿qué hago? Yo no sé cómo va esta mierda. 35 minutos jugando y estamos en el inicio. ¿Sabéis lo triste que es eso? ¿Y nos falta mucho para acabarlo? Sí, creo que no. Vale, sin parar el... A ver, voy a investigar mientras esto. A ver, tumbao. Te hago una manualidad aquí, güey. Claro que sí, güey. Vale, space back, left. Move, left. Si es tú a él, yo a ti. ¿Qué hacen, bro? ¿Sabes? Vamos, vamos, vamos. Lo bueno es que se puede guardar la partida si nos quedamos a media y seguir otro día así eso. Qué grande. Pero claro, nos vamos a guardar si no pasamos ni del inicio, ¿sabes? Eso te voy a decir. Sin parar, sin parar. El último es fan de Kuno. Es que... Con la frisa nos vamos a caer otra vez. No, 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 no. Va, venga. Van de Kuno, van de Kuno. Venga. Miren, vamos avanzando todos, pero cuando vean que alguien se queda así como estos dos pende... Tres... Ay, Dios mío. Güey, me tiraron a mí. Bueno, sigan, sigan, sigan. Sí, sigan, sigan. Me tiraron, me tiraron. No, me tiraron ustedes. Ay, fuerte. Ay. Vale, vale, vamos, vamos, vamos. Ya, ya, güey, ya. Fan de Kuno, fan de Kuno. Dejen de trolear, cabrones. ¿Quién eres tú, güey? ¡Mira! 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 Creo que no tiene futuro esto, eh. Me cago en la puta. Mira el español ahí tirado. Ay, el español de los cojones. Si me has tirado, gilip... Mmm. ¡Súbanse, güey! ¡Súbanse, güey! ¡Súbanse, güey! Corren, corren, corren. Fan de Kuno. Vamos muy bien. Venga, va, no se falla ahora. Qué bien te mueves, tumbao. Ah, que sí. ¿Te gusta mi bomba? Jejeje. Corren, corren, corren. Imagínate en Calfancilla. Jeje. ¿Para qué? Si ya lo vimos. No, en Calfancilla, tú no has visto. Tres, dos, uno, ya. Con Cuno. No, no mientas. Lo intentaste mientras yo cambiaba, pero no lo conseguiste. ¡Ni mano CF! ¡Hamba! ¡Qué! ¡Tres, milipóullah! Pero... ¡Mecín, su normal! ¡Somos unos pendejos, güey! ¡Cago en todo, tío! ¡Sube, viejo, sabroso! ¡Fue Rocstar, né? ¡Ese fue yo! ¡Perdón! ¡Ay! ¿Le ha gustado o qué, tío? ¡No, no, no, no! Es que... ¡Salté, pero me trofecé por la cadena! ¡Se te vea mejor el juego de buscar anillos en el culo de la anciana! Ah, este sí está bueno, deberían de jugarlo. Corran, sin parar, sin parar. ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Estáis troleando! Se nota que son jugadores de claro ya. No, sí, se nota. ¡No, pendejos! ¡Wey! ¡Brona la madre, güey! No podemos ni pasar de la roca. ¡48 minutos, Diego! Teleport, pero que no sirve. Espera, es que el teleport no sirve, coño. No podemos ni pasar de la roca. Sí, sí, sí. Es que creo que el teleport ese solo funciona en el beginning mode ese. Creo que en este modo normal no sirve. ¡Sin parar, sin parar! ¡Eso es uno, ya! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sin parar! ¡Apúrate, pinche viquito! ¡Apúrate, rosca! ¡Uy, primero, mira! ¡Mira, ustedes son los que se trazan, bro! Bro, el Rockstar está colgando. ¡Pero te cago en la hostia! ¡Ay, Roche! ¡Supan! ¡Pero presiona ahí, cabrón! ¡Si no, no podemos subir! ¡Puto viejo! ¡No vale para nada! ¡Corten la cuerda y que se caiga! ¡Pero sube, coño! ¡Pues cómo, si no me jalan! ¡Esperense, suélteme! ¡No me va a la E! ¡Pero para qué te tiras tú también! ¡No me va a la E! ¡No me va a la E! ¡No puedo subir! ¡Pero por qué no me va a la E! ¡Cabrón! ¡No me van a subir a través del piso! ¡Déjame! ¡Agarme un ladito! ¡Ándale ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, andá, man! ¡Hazla E! ¡What the fuck! ¡Ándale ahí, 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 ahí! ¡Ya, ya, eso, ya! ¡Corren, corren, corren! ¡Venga, vamos! ¡Ahí! ¡Tres, ya! ¡Va! ¡Ya! 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 ¡Go, go, go! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Fan de cuno, fan de cuno! ¡Ay! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Ay! ¡Go, go, go! ¡Eh, cabrón, no me dejan ver! ¡Ahí está! ¡El tumbao! ¡Vamos! ¡Sin parar! ¡Ande, chipe! ¡Avanza! ¡Cuño! ¡Eh, je, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Re dilteados todos, ya! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡No, aquí no salí tonto! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos! ¡Salten! ¡Salten bien! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades! ¡Por la derecha! ¡Vale, venga, vamos! ¡Bien, chicos! ¡Perfecto! ¡Mierda, güey! ¡Apenas pasamos esto! ¡Venga, coño! ¡Cállese, güey! ¡Puede, puede! ¡Venga! ¡Una! ¡Una! ¡Túmbao, tumbao, tumbao! ¡Túmbao! ¡Regresen! ¡Sí, sí! ¡No me crecen! ¡Oigan, oigan! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Escúchenme! ¡No salten! ¡Espérense! ¡Cuando nos vayamos cayendo! ¡Presiona reset! ¡Así nos regresa! ¡Eh! ¡No sé si funcionará, pero... ¡Es que no! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Cállate a la verga, cabrón! ¡No hemos inventado! ¡Venga, va! ¡Vale, vale! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Go! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡El molino! ¡Mierda! ¡¿Qué pasó?! ¡Pera, pera, pera, pera! ¡Go! ¡No me van a hacer! ¡No! ¡Súbalo! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, estamos! ¡Esperate, espérate! ¡Lo estoy jalando! ¡Lo estoy jalando! ¡Jalen, jalen! ¡Cero que yo los puedo jalar también! ¡Vamos! ¡Buena, chicos! ¡Los jalo, los jalo! ¡Jálamela, jálamela! ¡Venga, vamos! ¡Go, go, go, go! ¡Esta es la buena, eh! ¡Esta es la buena! ¡Sin parar! ¡Fan de kuno! ¡Mierda! ¡Soy tonto! ¡No, mames! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver! ¡Aquí, aquí es en orden! ¡Aquí es en orden! ¡Aquí es en orden! ¡Voy yo! ¡Vamos, van avances! ¡Venga, van avances! ¡Arden todas! ¡No te me pegues tanto, cabrón! ¡Vete, güey! ¡Sigue, sigue! ¡Es por la derecha, verdad! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos en orden! ¡Go, go, go! ¡Espera, espera! ¡Bien! ¡Navan! ¡Navan! ¡Ahí está! ¡Pues espero! ¡Va! ¡Espera, espera! ¡Espera, no estoy yo! ¡Fan de kuno, fan de kuno, fan de kuno! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Puto Anavan! ¡Ey! ¡No, te creo! ¡Perra! ¡Reset! ¡No te creo! ¡Reset! ¡Reset! ¡No! ¡Es verdad, reset! ¡Reset! ¡Reset! ¡Pen... ¡Jajajaja! ¡Reset! ¡Vamos, pero qué hacéis! ¡Venga, corran! ¡Venga, corran! ¿Me puede jalar si no camino? ¡Eh, sí! ¡Voy a miar! ¡Voy a miar, eh! ¡No tardo! ¿Será... ¿Será hijo de puta? ¿Pero qué hace? ¡Ah! ¡Nos lo podemos jalar! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Tenemos que ir con un trato! ¡En serio, tío! ¡Oh, mames! ¡No te creo! ¡Vamos con una roca! ¡Tenemos una piedra de camino! ¡Que niño, lagartija, se tirara un año meando ahora! ¡No te creo! ¡Vale, vamos! ¡Pero ya, cómo te caíste ahí, güey! ¡Pero ya, cómo te caíste ahí, güey! ¡Güey! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Está tieso! ¡Güey, cómo se va así! ¡Lo streamer que se respeta tiene una botella de Coca-Cola al lado para mí! ¡Eso digo yo, bro! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí no podemos! ¡Aquí no podemos! ¡Guau! ¡En serio! ¡Sí podemos, tío! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí, vamos! ¡A ver, vale! ¡Una, dos! ¡Ven pa' acá! ¡Ven! ¡Ya regresó! ¡Ya regresó! ¡Ah, ya regresó ese cabrón! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Güey, te lavaste las manos! ¡Creo que no, eh! ¡Vamos! ¡No, güey! Bueno, ya que no puede tener ese teclado, estoy lleno de leche ¡Venga, rápido! ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Esto es fácil! ¡No mames! ¡Oigan! ¿Saben qué teclado se estaba lleno de leche? ¡No! ¡Eh! 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 ¡Pero a quién se queda ahí, vale! ¡Güey! ¡No pasa nada! ¡Arrastramos a Navan! ¡Arrastrenme! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Para arriba! ¡No pasa nada! ¡Me cae! ¡Que no, que no nos cae! ¡Eh! ¡Mobrones! ¡Es que no! ¡No se puede así! ¡No se puede así! ¡Sí, se puede! ¡Se va bien abajo! ¡No! ¡No! ¡Se se va bien abajo de la E! ¡Sí, bueno! ¡Tumbao! ¿Serás hijo de puta? ¡Sí se puede! ¿Serás hijo de puta el tumbao? ¡No! ¡No se puede! ¡Gebra! ¡Pero! ¡Fuera! ¡Tumbao! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oiga! ¡Oiga para arriba! ¡O arrastro a todos! ¡Arrastro! ¡Sin fuerte! ¡Bru! ¡Sin fuerte! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! ¡No se puede! ¡Bro! Suban, suban, suban Como que suban Ah, baja mas rapido Venga Rápido, 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 no se caigan No se caigan, no se caigan Hermano, como se caen ahi Corren cabrones Ay wey Mienda Wey, fueron unos pendejos No podemos pasar Ay wey Pero no se aganche con esa mierda Coño Mira donde se la cuerda Sigan, sigan, sigan Me aburro Me la estoy pasando muy bien con este juego Si Y yo con vosotros Ahí pone un tip, bro, increíble En botón, en pause, menú Ya no se caigan aquí, por favor Por favor Que cojones eso es lo del reseteo Llegamos, llegamos, sin hecho chicos Bien Sin parar, sin parar, go, go, go Brinquemos 3, 2, 1 ya Vale, cuidado Capaz nos caí otra vez aquí A dos, tres A dos, tres Somos muy buenos No me cago in Vamos en el inicio Va Concentra fío Una, dos, una, dos Tres No llegamos Pulsar para adelante y ya Vamos Ahí Si, directo va 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 Ya, 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 ya... No se detengan, no se detengan Oigan, 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 oigan ¿Qué? ¿No sera como OnlyOP? Que si saltabas varias veces el mismo trampolín Si, ataco Si, ataco Si, ¿será? Yo creo que podiamos llegar ahí arriba Pero bueno, da igual No vayas de pro, si no avanzamos ni del inicio Vamos No, pero nos puede llevar muy lejos Síganme en orden, eh Vamos bien No se caigan, chicos No se caigan nadie ¡Despacio y prisa! ¡Mierda este juego! No se caigan, no se caigan Y es derecha, es derecha Vale, derecha ¡No saltes, Anaban! Por favor ¡Anaban! Llegamos, llegamos ¡Vamos! ¡Ay, qué pasó! ¡Qué pasó, tres! Espera, espera, espera Por aquí ¡Va, lo tenemos! Imagínate lo mierda que está el equipo Que tumba a ese líder ahorita ¡No mames! ¡Cállate, gilipollas! ¡Ay! ¡Sí, me quedo! ¡Cuidado, ahí, cuidado, ahí! ¡Cállate, ya aprende! ¡Estamos dados a la mierda! ¡Ya casi, ya casi! ¿El tumba ahora es más lento que...? ¡Ey, es mejor lento para aseguro, Anaban! ¡Va, va, va, va! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡No se caigan ahora! ¡Ahí me bugeé! ¡Cuidado, eh! ¡Venga! ¡Uy, esto me da un montón de cosas! ¡Ahí, ya, ya! ¡Cuidado, ok! ¡Vale, vale! ¡Cuidado! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate, espérate! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Vale, acá! ¡Aquí calma! ¡Esperense, espérense! ¡Estrategia, estrategia, estrategia! ¡Estrategia, estrategia! ¡Ah, morda! ¡Dale, salten! ¡Una, dos, tres! ¡Rápido, rápido! ¡Bien, bien! ¡Buenas, coleras! ¡Uy, esta no es la que tiene picos! ¡Uy! ¡No, esta no es la de los picos! ¡La de los picos es más rápido! ¡Cuidado! ¡Oye, que es la línea que está a la izquierda con el tiempo! ¡El tiempo que llevamos jugando! ¡Sí! ¡No, pero la línea es... ¡No, la metro! ¡No sé, metro! ¡Supongo que va a llegar a algún... ¡Ay, niño idiota! ¡Sí, niño! ¡Pero, niño! ¡Jálenlo, jálenlo! ¡Que me están jalando a mí! ¡Que me voy a caer! ¡No me puedo mover! ¡Estoy buggeado! ¡Creo que lo tiene que jalar el que continúa la cuerda! ¡Con él! ¡Creo que no se... ¡Va! ¡Ah, verga! ¡Annavan! ¡Joder, bro! ¡Súbanme! ¡Súbanme, güey! ¡Ey! ¡Hay mods! ¡Me pusieron unas tetas en el chat! ¡Vale! ¡Abre, aguante, aguante! ¡Yo, perros! ¡Esperate, esperate! ¡Ya, ya! ¡Calma! ¡No la vio otra vez! ¡Esperate, espera! ¡Deja que salga de ahí! ¡Tenemos que pasar! ¡Va! ¡Ya, ya, todo! ¡No! ¡Sáquen a uno atrás, tío! ¡Arden todas, pendejo! ¡Ay, arden todas! ¡Vale, vale! ¡Arden todas! ¡Espera, espera, espera! ¡Pinche niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡Tiene que ser todo a la vez, tío! ¡Ya lo queríamos! ¡Pinche arden todas, cabrón! Bueno, déjame yo primero, pues Porque el último no puede No da tiempo para vencer ¡Hacho, que nos ponemos todos en línea! Uno encima de otro Como si estuviésemos metiendo la cabeza En el culo del otro, pues así ¡Toda a la vez! ¡Güey, un día había un video Donde sí hicieron eso! ¿Qué dices? ¡No, en serio! ¿El... ¿El cipi? ¡Tres! ¡Otra, va! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va, mira! ¡Espera! ¡Nos quedamos al límite! ¡Esperate! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡No, vay! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Baja! ¡Vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, dale! ¡Curran, curran, curran! ¡Espera, espera, espera! ¡Para, para! ¡Para, coño! ¡Te tiras, animal! ¿Por qué te tiras? ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Ahora, ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Curran, curran! ¡Esta embugueadísima, cabrón! ¡No! ¡No! ¡No, amigo! ¡Vale, me quedan aquí! ¡Espera, espera! ¡Me cago en la bomba! ¡Vale, calma, calma! ¡Vamos para arriba! ¡Escaleras, escaleras! ¡Espérate, espérate! ¡No me puedo agarrar! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Tenemos que ponernos juntos todos Si no, no podemos Vale, espérate A ver, que hable una persona nada más ¡Ya! ¡Una persona! ¡Son pendejos, son pendejos! ¡Hay uno muy atrás, tío! ¡Vale, vean, vean! ¡Cáganme a la piedra! ¡Ese no fui yo! ¡Una persona más! ¡Una persona más! A ver, que hable una persona nada más ¡A ver, tumbao, tumbao! ¡Que hable tumbao! ¡Hacerme caso, coño! No, ok, va ¡Venga, va! ¡Una! ¡Va! ¡Espera, pónganse todos aquí! ¡Todos encima! ¡¿A dónde vas, merda?! ¡Abranta, venga, arda! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vale, para, para, para aquí! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Vamos a asegurarnos! ¡Espera, espera! ¡Tres, dos, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos, llegamos, 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 llegamos! ¡Buena, chicos, buena! ¡Sí! ¡No era tan difícil! ¡Checkpoint, checkpoint! ¡Estamos en récord, coño, ya! ¡Por dónde, coño, eh, ahora! ¡Escalera, aquí, fuera! ¿Dónde vas? ¿Vas a dormir la siesta, o qué, cabrón? ¡Aca hay escaleras! ¡Acá hay escaleras! ¿Qué quieres, hacerte una paja ahí dentro, o qué, Ana, va? ¡Espérense, cabrón! ¡Me cerraron en la casa! ¡Me cerraron en la casa! ¡Me cerraron en la casa! ¡Vamos para la calera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, chicos! ¡No, nuevo lugar! ¡Vamos! ¡Vaya mía para arriba, eh! ¡No vayan a ver picos de nuevo! ¡Es cierto! ¡A ver! Vamos a descansar un poco, que estamos cansados. A ver, vamos a analizar el terreno. ¿Esto qué es? ¡Uy! ¡Ostras! ¡Oigan, oigan! ¡Espérense, espérense! ¡Voy por agua! ¡Voy por agua! ¡Pero qué agua! ¡Aquí no hay agua, bro! ¡Platiquen, platiquen! ¡Voy por agua, espérenme, espérenme! ¡Platiquen! ¡Deshidrátate, viejo! ¿Cómo que por agua? ¡Estás cansado ya y no llevamos ni la mitad del juego, el puto abuelo! ¿Pero dónde va, Anavan? ¡Pero Anavan, espérenme, cariño! ¡Ay! Si te caes antes de tocar el suelo, toca el reset. ¡Vale! ¡Lo sé, lo había pensado! ¡Ojo! ¡Y el protip! ¡Ojo! ¿Y eso? ¡Opa! ¿Y este lugar? Vale, no sirve de una mierda el protip. ¡Hostia, hay como un helicóptero ahí! ¿Lo ves? ¡Mira aquí! ¡Allí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Oh, sí, cierto! ¡What! Tenemos que ir para allá. Vale. ¡Están ya! ¡Avisen! ¡La niñita ha bebido agua ya! ¡Pensar no, eh, pero! ¡Baja, baja, Anavan! ¡Vámonos! ¡Aquí hay que contar bien, tío! ¡No, Roxanne no está, Roxanne no está! ¡Vale, vale, a ver! ¡Espera, espera! ¡Vamos a pensar! ¡Saltamos justo cuando venga ese que... ¡Ahí, no! ¡No! ¡Si saltamos demasiado inclinados, creo que nos caemos! ¡Tiene que ser ahí, cuando va un poco más avanzado! ¡Pero a ver si viene el puto Rockstar! ¡Rockstar! ¡Va! Tío, ¿pero qué? ¿Ha ido a beber agua del bate o dónde se ha ido? Ajá. ¿Ya llegué? Vale. ¡Salto ya! A ver, cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. Eh... El plan... ...es saltar... ...o sea, cuando esté yendo para allá... ...pero que esté plano. ¡Ahí! ¿Qué? ¡Me cago en la puta! Si saltamos cuando está aquí, que está demasiado inclinado. Nos vamos a caer. Tenemos que esperar un poco. Yo creo que ahí, más o menos. ¿Entiendes? Una. Tú cuenta entonces. Vale, venga. Atento. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No mames! Vale, 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 vale. Estamos, estamos, estamos. ¡Recojanlo! ¡No! ¡No! ¡Estamos! ¿Cómo que estamos, cabrón? ¡Estamos colgando! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Eeeh! ¡Espera, espera! ¡Eeeh! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Rece, rece! ¡Ay, qué rata! ¡Rece! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Ay, sí! ¡No, no, no! A ver, espérate. Ya tenemos que saltar. Ya tenemos que saltar cuando esté aquí. Ya no nos caemos más, cabrón. Cuando esté aquí, cuando esté aquí. ¿Ok? Pero, cabrón, cuenta. ¡Cuenta, animal! ¡Calla, viejo! ¡Recoge al viejo ese que jica llorón, gruñón! ¡Rece, güey! ¡Rece! ¡Rece! ¡Mierda! ¡Vale, rece! ¡Rece! ¡Ay, qué miedo! ¡Rece! ¡Pues vale, es hasta el final! ¡Ah, güey! ¡Vale, venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No me digo cómo saltar! ¡No, se está de más, güey! ¡Yo estoy saltando siempre! ¡No es tan difícil, cabrón! ¡Yo estoy arriba! ¡Yo estoy arriba! ¡Yo estoy arriba! ¡Va, salten aquí! ¡A tomar por culo! ¡Qué huevo! ¡Sí, sí, sí! ¡Agárrenme! ¡Cuánto yo, cuánto yo! ¡La cuerda! ¡Tírale, tírale! ¡Tírale! ¡Una bamba! ¡Ahí está! ¡Se va na niño, se va na niño! ¡Increíble! ¡Buena, buena! ¡Qué skin! ¡Salten! ¡Una! ¿Por qué no cuentan? ¡Ah, esto es fácil, bro! ¡Salta a la puerta ya, coño! ¡Se cayó el niño, se cayó el niño! ¡Joder, en serio! ¡Reset! ¡Y una polla, rece! ¡Se puede, coño! ¡Qué, qué! ¡Joder! ¡Me vais a hacer darle al rece! ¡Ay, qué haces! ¡Ay, qué haces! ¡Vale! ¡Dos! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, güey! ¡Salté de más! ¡Me cago en la puta, el viejo! ¡Salté de más! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Salté! ¡Salté! ¡Vale, bien! ¡Ayúdenme a subir! ¡Qué te den, por saco! ¡Grande, trono! ¡Rasplos 100 bits! ¡Rasplos 100 bits, trono! ¿Cómo que, car... ¿Qué? ¡Te lo quiere robar! ¡Pero, su man! ¡Brother! ¡No! ¡Rece! 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 ¡Vale! ¡Una, dos! ¡Ok! ¡Ya! ¡Dos, ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡A la mierda! ¡A ver, a ver! ¡Reset! ¡No, vamos bien! ¡Ya está, ya está! ¡Bien! ¡Ya está, ya está! ¡Bien! ¡Sin shift! ¡Vale! ¡Ahora, ¿para dónde? ¡Hostia! ¡Con la cuerda esta no será, ¿no? ¡No, no, no! ¡No se puede subir ahí, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por aquí, por el puente! ¡Aca, a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia, esto se mueve y toque guapo! ¡Me faltaban 20 segundos, güey! Y de repente me lo salvaron. ¡Gracias, trono! ¡Llevamos ya una hora en esto! ¡Y solo hemos avanzado 232 metros! ¡Vámonos! ¡Acá, acá, acá! ¡Vámonos! ¡Salten! ¡Salten! ¡Hay que saltar! ¡Vale, bien! ¡Vamos, espérate! ¡Ajala de vuelta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Reset! ¡Ah! ¡No, no! ¡Reset! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que no es! ¡No! ¡Gan respawn! ¡Me fail! ¡No me... ¡No, no! ¡No te creo! ¡Reset ahora! ¡Su puta madre! ¡Creo que hay un límite de reset, cabrones! ¡No hay! ¡No es infinito! ¡Hay unos pendejos! Y si lo dejamos por aquí, que pereza ¡Venga, va! ¡Pero hay que ponerse serio, coño! ¡Es que da pereza cuando empiezas del inicio, Dios! ¡Dan ganas de abofetear a Rockstar, bro! ¡Bro, son malísimos! ¡Pero si yo no me caí! ¡Cállate, pero eres viejo! ¡Te quiero! ¡Mierda, güey! ¡Uy, es que Ana va a decir! ¡Ya! Decía que no podía resetear mientras caías ¡Eso ponía! Es que tenemos que contar ¡Mira! ¡Pero Ana va a hacer esto! ¡Velo, velo, 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 velo! ¡Vale, tumbado! ¡Va a empujar a la verga, güey! ¡Cáete a la verga, coño! ¡Ya, Amado! ¡Vale! ¡Escúchame! ¡Dime, dime! Todos hay que seguirte a ti, güey Tú cuentas y tú vas primero, Ana va en segundo y así ¡Venga, va! Yo soy el jefe ¡El naranja, el naranja, el naranja! El jefe de los mexicanos ¡Español controla mexicanos! ¡No! ¡Sí! Aquí está ahí, Siba ¡Síganme, rápido, coño! Aquí no paren, está fácil ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Va, venga! ¡Vale! Aquí no le deía el de correr Es que si no nos vamos a caer, tío ¡Espera, espera! ¡Sube, viejo! ¡Sí, sí! ¡Vamos caminando, caminando! ¡Caminando! No le den al control o al SIFO O lo que mierda sea ¡Vale, vale! ¡Ay, niño! ¡Calma! ¡Deja de darle a la E, pano! ¡Cabrón! ¡Mira, esa es la buena, esa es la buena! ¡Venga, vamos, tryhards! ¡Ay, el niño! ¡Vale! ¡Corran, corran, corran! ¡Ya, ya, ya! ¡Quérate, güey! ¡Me tiraste! ¡No! ¡Yo te tiré! ¡Si yo me confrente! ¡Cómo te voy a tirarme! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Es que me está jalando! ¡No puedo picarle a la E! ¡Joder, bro! ¡No queremos! ¡Míralo! ¡No me deja picarle a la E, güey! ¡No me deja! ¡Está bu! ¡What the fuck! ¡Ya casi subo! ¡Ya casi subo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ahí, ahí! ¡Pero en serio! ¿Por qué no subo? ¡Deja de moverte pa' todos lados, cabrón! ¡No me estoy moviendo, bro! ¡Ahí, ya! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mam! ¡No me salve! ¡Ay, qué es lo que está! ¡Vale! ¡Ya! ¡Cabrón, deja de ir! ¡Ya nada más! ¡Si salta! ¡Para, para! ¡Me cago en...! ¡Va, va, va, vamos! ¡Bien! ¡Fácil! ¡No pisen eso! ¡Derecha! ¡Va por aquí! ¡Llega no, llegame! ¡Deja de hacer eso, van a van! ¡Ya! ¡Vale! ¡No, cabrón! ¡Que dejes de decir ya! ¡Es que hice ya y salta! ¡Mera, no somos adivinos, cabrón! ¡Vale, ti! ¡Tírate ahí! ¡Vale, go, go, go! ¡Cuenta tú! ¡Vale! ¡A ver! ¡Pónganse aquí! ¡Flecha pa'lante a tope y a la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡A tope, a tope sin parar! ¡Bien, bien! ¡Pera, pera, pera! ¡Ey! ¡Mierda, perdón! ¡Pera, quédense aquí! ¡Quédense aquí! ¡Me cago en la... ¡Vale, nada, nada! ¡Fallo técnico! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Fallo técnico! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Bien! ¡No! ¡Sí! ¡A la de tres! ¡Me cago en la puta! ¡¿Quién fue el pelear?! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Go! ¡Bien! ¡Bien, bien, chicos! ¡Sin parar, sin parar! ¡Go, go, go! ¡Vamos! ¡Ahora vienen los palos esos finos de hueso! ¡A la vez! ¡Oh, aquí vienen los huentos, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Voy primero de nuevo? ¡Sí, sí! ¡Venga, va! ¡Quién va atrás de mí! ¡Síganme despacio derecha! ¡Vale! ¡Vale! ¡Joder! ¡Siempre me pasa igual! ¡Vale, bien! ¡Ok! ¡Por acá! ¡Síganme! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Bien, me go! ¡Ok! ¡Derecha! ¡Sigan, sigan, sigan, sigan! ¡Vale! ¡Con calma! ¡Vamos bien! ¡Queda poco! ¡Salten acá! ¡Ah, que me mato! ¡Vale! ¡Pero, pera, pera, pera! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No pasa nada! ¡Háralos, Ana, van, háralos! ¡Pera, espera, espera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale, va el Reset, sí! ¡Ok, bien! ¡A ver! ¡Eeeh, bueno, vale! Espera. ¡A la de tres! ¡Vamos a hacerlo seguidos! ¡Creo que se puede bien! ¡Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo! ¡Aguate, también! ¡Aguate, aguate! ¿Qué hacen? ¡Ya, ya! ¡Ay, Dios! ¡Ya! ¡Vale, a la de tres! ¡Esperate, que está eficaz este cabrón! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Se ha ido a jalársela! ¡No puede ser! ¡Oye, está todo bug este juego! ¡Ve esto, ve esto! ¡Jeje! ¡Yo! ¡Se han caído ahí tres! ¡Ya hay gente por ahí! ¡What! ¡E pull! ¡No lo llevamos, no lo llevamos! ¡Oye, qué fue ser el cabrón! ¡Listo, listo, listo! ¡A ver! ¡Va! ¡A la de tres saltamos! ¡Vamos a hacerlo todos seguidos! ¡Va! ¡Se puede fácil! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vale! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡No, mes! ¡Vamos! ¡De puta madre! ¡Otra! ¡Un, dos, tres! ¡No, mes! ¡No, no, no! ¡Pero que este se conteó de mierda! ¡No os he dicho seguido, cabrón! ¡Es medio despacio! ¡Es medio despacio! ¡Es medio despacio! ¡Reset! ¡Reset! ¡Es medio listo! ¡Es medio listo! ¡Es medio listo! ¡Reset! ¡Reset! ¡A la mierda! ¡Reset! ¿Cómo que reset, cabrón? ¡No, ya, bro! ¡Increíble! ¡No, güey! ¡Avancen! 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 ¡Va! ¡Avancen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez acá! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Otra vez en esta mierda! ¡En esta! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Vamos! ¡El que se cague es fan de Kuno! ¿Qué tienes con Kuno, bro? ¡Ah, tienes hasta la verga con Kuno, güey! ¡No para de mencionar a Kuno! ¡Yo creo que le mola! ¡Ves sus vídeos! ¡Algo quiere a Navan, eh! ¡Quieres parecerte a él! ¡No! ¡No tires de la cuerda, Navan! ¡Me cago en la puta! ¡No para de trolear a Navan! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tírame de otra cosa, si quieres! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ve, pinche niño! ¡Ve el Ardentoas! ¡Ya va de pendejo! ¡Míralo! ¡Ya, ya, ya! ¡Están troleando! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Va, coño! ¡Nos lo pasamos! ¡Venga, tío! ¡Me cago en la puta ya! ¡Me cago en todo! ¡Chaval, hostia! ¡Llegamos, llegamos! ¡Venga, venga! ¡No, no nos confiemos! ¡Espérate! ¡Espera! 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 ¡No me cago en todo! ¡No me cago en todo! ¡Rexe! ¡Rexe! ¡Rexe, ni que polla! ¡Rexe, ni que polla! ¡Ya, venga! ¡Eh, vale! ¡Cuenta, cuenta! ¡Cuento bien, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Pero, ¿por qué saltas en el uno? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero, ¿por qué saltas en el uno? ¡Rexe, reset! ¡Rexe! ¡Nos ha de regresar! ¡Que cuente otro, bro! ¡Por qué yo no sé contar! ¡Pero, ¿qué ha de nuevo? ¡Pero, qué ha de nuevo! ¡Yo quiero contar, yo quiero contar! ¡Pero, espera! ¡No, no, no, no! ¡Tú ni sabes instalar un puto juego! ¡Qué vas a contar! ¡Pasta! ¡Yo cuento, güey! ¡Yo cuento! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y vas hacia abajo, cabrón! ¡No! ¡Tú no cuentes, güey! ¡Ah, mierda! ¡Me tiraron! ¡Ah, podemos con estos pendejos, Anaván! ¡Vamos! ¡Pero digan ya! ¡A ver! ¡A la mierda, vamos! ¡Arrastralo! ¡Tira para acá y vienen solos! ¡Wey, espérense, espérense! ¡Ya estaría, bro! ¡Déjenme contar a mí! ¡Yo soy el más viejo viejo! ¡Vale, pero todavía no hay que contar, viejo! ¡Yo soy el sabio! ¡Yo soy el viejo sabio! ¡Es mejor contar un, dos, tres, bro! ¡Veo que en México cuentas mejor así! ¡Gracias! Si cuento un español no se entera, me cago en la puta ¡Vale, eh, eh! ¡Pero, pero, espera! ¡Serán cabrones de mierda! ¡Van redilteados ya! ¡Es fácil, es fácil, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No mames! ¡Vamos! ¡Qué asumbre! ¡Ah! ¡Dicen cuando se caigan que tumbado le dé reset lo más rápido! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Está re wey! ¡Yo cuento! ¡Vale! ¡Tú sándalo, wey! ¡Yo, yo! ¡Venga, baja, cuenten! ¡No, no, 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 no! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡La madre! ¡Yo cuento, 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 cuento! ¡Yo cuento, yo cuento! ¡Ve, ve, ve, ve los, ve los, ve los, los putos, niños, pendejo! ¡Una! ¡Pero acérquense! ¡Pero qué hacen recogiendo! ¡Ah, vete a la mierda, Arden todas! ¡Me voy a tirar a la verga, wey! ¡Esto ya está la madre, wey! ¡Venga, va! ¡Vamos a tomarme de serio! ¡Quieren poner verga, pues me tiro! ¡Me tiro! ¡No, verga! ¡Ándale, pues, culeros! ¡Venga, comió! ¡Es que te ha calado! ¡Venga! ¡Una, dos, verga! Buena Uy Espérense verga Cuenta, cuenta Va Una Dos, tres Bien Corren sin parar, sin parar Somos muy buenos Vamos a romper récord Llevamos una hora Nueve minutos Venga va coño Si nos volvemos a caer Aguanta, aguanta, aguanta Así ya saben como Si nos volvemos a caer Va a jugar su puta madre Así que ya weyes Por favor Ana van a ir a orden todas Por favor Sé que les cuesta trabajo Pero dejen de ser pendejos Hagan caso a sus viejos Sabios de confianza Por favor Rockstar y señor tumbao Corren, corren, corren Acá esperense, esperense Ahí está ya Que luego con la cadena No da igual Esta ya es la última Weyes Ya no trolen Vamos Llegamos, llegamos Que no ganes verga Eso, que se gane Pero una verga Pero, pero Anaban No me tires de la cuerda Anaban Carre, carre, carre Tírame de los huevos Espera, espera Ok ya Es que no me dejas atar Cuando está Rockstar ahí Espera, espera Ahí ya Tiempo, me asiento aquí Pero que prisa tiene Quiere caerte Arden todas Arden todas Arden todas Vamos Wey, me voy a tirar A propósito A la verga Va, 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 va Se cayó Avancen, avancen, avancen Avancen Para que nos agarremos allá Los huesos son más difíciles Va, venga, venga, venga Ya, ya, ya Está bien Está bien Espera Ahí está No, no, dejas atar Espera Va Buena Cuenta tú Rockstar Cuento, cuento, cuento Cuento tú Una Una Dos Tres Buena Salten No No, 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 no A ver, a ver Subanlo Una Espera, espera Verga Una Dos Tres Vamos Bien Vale, vale, vale Bien Reset Tenemos que hacer la misma En los pinchos ahora de antes Cuento yo Cuento yo Tenemos que ir juntos Es importante posicionar Amarse bien Mira, pongan la cámara de abajo Va Llegamos, llegamos Pa' abajo ¿Quién? A ver Una Nada, aquí nada Fácil Vale, espera Calma, calma Espérense, espérense Espérense Bájate, bájate, bájense Ok, espérense Vale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Los empujan, los empujan, los empujan Los empujan, los empujan Claro No Aquí hace la de antes Déjame a mí Hazme caso a mí Sí, tomado Tomado que lo haga Porque está en el buen turno A ver Dale, dale Lo primero es ponerse en posición Es lo más importante A ver Espera Aunque estemos todos apelotonados Aquí, ¿estamos? Sí Vale En cuanto a eso Ya No, 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 no No pasa nada No pasa nada No pasa nada No, da la vuelta No, da la vuelta Coño No, espera Baja Vale No, no, no Vale, quédate ahí Quédate ahí Vale Espera, espera, espera Ven, anaban Ya, 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 ya Go, 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 go Espera, 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 espera Vale, espera Ya No, hay uno muy atraso Ay, el niño El niño, el niño Ay Vale, bien Corriendo, corriendo Vale Aquí fue donde antes, güey Fácil, güey Es que está fácil, ¿no? Sí Corriendo, corriendo, corriendo Vamos bien, vamos bien A ver Aquí tenemos que contar Una Oh, verga Que, cállate A ver, cuando se saca Una Una Dos Ya Ay Ay, que fue tu bada Ay, eh Salte, salte, salte No No, salgo, salgo No, mames, güey Sigo aquí, sigo aquí Reset No, seguí ahí Reset Hemos pasado Tremendo protip Que tramposos de mierda Cabrón No, mames Aquí perdimos Estamos casi en riesgo No la caguemos ahora De hecho, ya estamos aquí Va, por aquí Esto aquí salta Recuerden Vamos, vamos Salten Es fácil Salto Salto Yo soy el verde Yo soy el verde Yo soy el verde Vale, hemos llegado Estamos en récord, ¿no? Sí, sí, sí Bien Venga, chico Por fin Vale, a ver, calma Ahora mucha calma ¿Cómo que tambores? Son barriles Ambores, hijo tambores Alvidó Me cago en la puta Cabrón, ¿por qué saltas? ¿Y por qué no? Pues porque no Cogeme, coño Que no me lavo, ha dicho No te muevas No te muevas, no te muevas No te tienes que mover No, sí, muévete Vale, bien Vale, a ver Una, dos, tres Vale Bien ¿Hacia dónde? Vamos, vamos, vamos ¡Adiós! Dicen, cabrones Hay escalera aquí Por aquí Creo Sí, por aquí ¿Dónde van? Aquí hay unas alas Aquí hay unas alas Pero, pero, pero ¿Para qué quieres ir a una sala? ¡Alas! Dije, dos alas Mierda, pero esperadme, gilip... ¡Me queréis esperar! ¡A ver! ¡Espera, espera, te quedes un poquito! ¡Ahí he dejado encerrado! ¡Vamos! ¡Sal, Ana, vamos! ¡Sal, Ana, vamos, sal! ¡Vamos! ¡Qué buen juego, eh! ¡Apúrense, apúrense! El juego, bueno, el problema No es el juego Cuidado con el hueco ahí ¡Ostia, espera, que hay fuego! ¡Ostras! ¡Ya! ¡Espera, espera, espera! ¡Como aquí ya! ¡Vamos a ver si lo hace! ¡Hay canalizando, mira! Vale Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, sí Quédense acá, quédense acá Los seguimos y saltamos allí Va Tenemos que ir corriendo, eh ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pero, salten! ¡Vale! ¡Buena! ¡Vamos, corre! ¡Bien! ¡Derecha, derecha! Vale, ¿y ahora? ¡Uy! ¿Llegamos? ¡Sí! ¡Estoy insano! ¡A la vez! ¡No, espera! ¡Salten, salten, salten! ¡Pérate! A ver, ¿dónde va esto? Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo ¡Vale! ¡A la cuenta Rostar! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡A dónde? Allí enfrente ¡Pero Ana, van para! ¡Una! ¡Verga! ¡Deja de saltar! ¡Ah, putos niños! ¡Eh! ¡No voy a contar yo! ¡Ya! ¡Cuenta Rostar! ¡Cuenta tú! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oy! ¡Otro! 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 ¡Sí! ¡Helicóptero! 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 ¿Esto qué mierda hace el helicóptero? ¡Súbete! ¡What the fuck! ¿Pero? ¿Pero que tenemos que agarrarnos de ahí con la cadena? Sí, pero ¿cómo? ¿Aquí hemos dos, bro? La máquina voladora... ¡Uh! Yo le intento a uno y si nos caemos que lo repite. Vale, yo le intento a uno. ¿Qué es con la cadena? A ver. Yo creo que es con un click. Me caigo, pues... ¡Oh! ¿O qué? Espérate, cabrón. ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Se cayó el niño! Y lo controle. Sí, ¿con qué controles? Aquí lo pone. Tienes que mantener apachurrado. ¡Pero espérate, penejo! ¿Dónde vas? Quiero que a la E. ¡No! ¿Dónde vas? ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Prepára el reset! ¡Prepára el reset! ¡Prepra el reset! ¡Prepra el reset! ¡Prepra el reset! ¡Prepára el reset! ¡Prepra el reset! ¡Prepra el reset! ¡Prepra el reset! ¡Prepra el reset! ¡Hostia! ¡Ganamos! ¡Ganamos, güey! ¡Qué haces nosotros! ¿Dónde está el reset? ¡Aquí! ¡Es el más pendejo! ¡Va hasta abajo! ¡Suéltate, suéltate, güey! ¡Suéltate por el reset! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Pero qué hace? ¡Bru! ¡Te damos un coche ahí, dos! ¡Qué guapo! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Suéltate, güey! ¡Suéltate, güey! ¡Suéltate, güey! ¿Cómo que no? ¡No mames! ¡Espacio, güey! ¡Buena! ¡Incoche, incoche! ¡Aquí sube el reset de car race! ¡Qué guapo! ¡Yo manejo, yo manejo! ¡No, no, no! ¡Yo quiero conducir! ¡Estoy manejando, chicos! ¡Tranquilos! ¡No, que vuelca! ¡Yo atento al teletransporte! ¡Cuidado, güey! ¡Madre mía, Anavanza! ¡Aguanta, yo manejo, yo manejo! ¡No, mames, Anavanza! ¡Madre mía, Anavanza! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡No se puede! ¡En el coche no se manejo! ¡Yo manejo! ¡A huevos, pendejos! ¡Mierda, cabrones! ¡Yo sí sé manejar! ¡No como ustedes! ¡Pude de pendejos! ¡A ver, el taxi, el taxi! ¡Cómo mola esto, bro! ¡No! ¡Cómo que sabe manejar, puto! ¡Madre mía, si se choca con todo! ¡A la mierda! ¡Cuidado con el boquete! ¡Aguérate! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí voy, papi! ¡Ven! ¡Tenían que dejarme manejar y ya! ¡Sí! ¡No mames, güey! ¡Se lo dan literalmente a la única persona que no sabe manejar! ¡Ay! ¡No! ¡No, qué! ¡Qué suerte! ¡Porque se saca uno! ¡Vale, hemos llegado, güey! ¡Ahí está, putos! ¡Acho, yo quiero conducir, bro! ¡Dame el carro, mierda! ¡Falta más, eh! ¡Oye, falta mucho obstáculo y ya está! ¡Allí arriba, eh! ¡Hostia! ¡Sí, falta mucho obstáculo! ¿A dónde vamos? ¡Hay que engancharse en eso, ¿no? ¡No, creo que he saltado! ¡No, no lo entiendo! ¡Buah! ¡Yo le entendí! ¡Creo que saltas! ¡Prepara el reset! ¡Prepara el reset! ¡Prepara el reset! ¡No, pero hay que engancharse a la E, creo! ¡A los hierros esos se puede! ¡Pero que sí, eh! ¡Yo voy a darle la E! ¡Buah, esto es jodido, eh! ¡Pero de qué habla! ¡Que se lance uno solo! ¡Y que pruebe a engancharse! ¡Y si no, lo recogemos! ¡Yo pruebo, yo pruebo! ¡No, no, no! ¡Agárrate! ¡Pero que se golpea! ¡Reset, reset! ¡No, reset! ¡Reset! ¡Reset! ¡Hostia, me equivocé! Pensé que era como... ¡Ve, está difícil, güey! ¡Está difícil! ¡No, pero... ¡A ver, pero qué tenemos que hacer! ¡Hostia! Mira, mi idea es esta, güey. Creo que te agarras de las rejas y tienes que como que irte moviendo y saltando, no sé. ¡No, no, no, no! ¡No me dejó agarrarme a mí! ¡No te dejó agarrarte a la E! ¡Ah, no, no le piqué! ¡Pruébala, E! ¡Guluk! ¡Pruébala, E! ¡Una! ¡Yo pruebo, yo pruebo, yo pruebo! ¡Uno solo, coño! ¡No, no! ¡Pero uno solo que nos caemos! ¡Es que es... ¡Ah! Creo que ya sé, eh. Mira, es que... Sigue un patrón esto. Mira, sigue un patrón. Hay que aprender el patrón que sigue. A ver, vamos a memorizarlo. Creo que sí, hay que memorizarlo. Es un patrón. A ver, ahí es... A ver, espérate. Patrón a orden. ¿Abajo? Patrón a orden, bro. No, pero aquí ve lo que hace cuando venga. No salten todavía. Vamos a ver qué hace. Cuando se va, cuando se va, cuando se va. Sí, sí, memoricen. Y nos ponemos encima, supongo. Estrán a los reset. ¿Memoricen? ¿De qué hablan? Vale. Mira cuando se va. ¡Salten, salten! ¡No, no, 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 no! ¡Que no! ¡Acá arriba, animales! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y una mierda, reset! ¡Y una mierda, cabrones! ¡Bro! ¡Escuchen la cal! ¡Escuchen la cal! Tío, es que claro, ahora hay que esperar a que vuelveis dos por impacientes de mierda, tío. ¡Y si roja, bro! Oigan, pero yo no me voy a memorizar esa madre, ¿qué pedo? Pues lo memorizo yo otro, coño. Tienen a dos jóvenes. Pero no salten, vamos a ver qué hace. Hace siempre lo mismo, ¿no? Cuando se va, cuando se va, cuando se va. Es que si no, nos vamos a caer. Mira. A ver. ¿Llega acá? ¿Para adelante? ¿Ok? ¿Iquierda? ¿Izquierda? ¿Izquierda? Yo creo que no hace lo mismo siempre, ¿eh? ¿Adelante? 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 ¿Iquierda, izquierda, para adelante? ¿Iquierda? ¿Adelante, izquierda, izquierda, para adelante? Oye, va acá. ¿Y para atrás? ¿Para adelante, izquierda, izquierda, para adelante? No, pues es para adelante. ¿Izquierda, izquierda? No, no, no me acuerdo, pero vamos todos. La neta, güey. ¿Adelante, izquierda, izquierda, adelante, izquierda, atrás? Sí, aquí salta al lado contrario a la hora de subir. Vamos. ¿Adelante? Vamos a darle. Dos. Vamos, 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 vamos. ¡Mierda! ¡Súbanse, súbanse! ¡Ah! ¡Despite el raporte, bros! ¡Tumbado! ¡No mames! ¡Pensé que nos caíamos, cabrones! Ah, está bien, está bien, está bien. Hay que asegurar. Si me caigo no juego más, me cago en todo. ¡Palante! Creo que no va igual, ¿eh? Creo que va cambiando. Sí, sí, va cambiando esa mierda. Pero hace siempre el mismo padrón. Ahora está para la derecha. Y ahora toca izquierda. ¡Salten! Espera, espera. Cuenta tu Rockstar. Cuenta. ¡Una! Espérate, una. Espérate, dos. Espérate, no. Espérate, ya. ¡Sí! Vale. ¡Ah, da tiempo, da tiempo! Vale, vale, vale. Nada más manténganse al centro y salten. ¡No! ¡Salten! ¡Salten! ¡No! ¡Salten! ¡No! ¡No da tiempo! ¡El coche, el coche! ¡El coche, el coche! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Toma, cabrones! ¡No, yo no soy yo, sí! ¡No, arden todas! ¡No, arden todas! ¡No! ¡No, arden todas! ¡No! ¡No mames, huevo! ¡No! ¡Aviéntanos, avíéntanos, arden, avíéntanos! ¡Y el único que no ha conducido! ¡Qué puedo, yo, 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 yo! ¡No pa' tirar a este pendejo! ¡Míralo! ¡No se puede en el car respawn! ¡Me cago en la puta! ¡Hemos perdido! ¡No hay una polla, tío! ¿Qué haces volcando el carro? ¡Si es súper fácil! ¡Si va a empezar de nuevo su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Arden, arden, arden, arden! ¡No, chicos! ¡Ni de coña! ¡A la madre, arden todas! ¡Ya veremos si jugamos otra vez a esta mierda o no! ¡Sí, sí, sí! ¡Me da a mí que hay que pereza! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Nah, pero qué va! ¡Hemos caído al principio! ¡Otro intento y más! ¡Otro intento y más! ¡No, una polla! ¡Qué otro intento! ¡Esta mierda! ¡Por tu culpa nos caímos, cabrón! ¡Manejaslo del culo! ¡Wey! ¡Ay, ay! ¡Súltense! ¡Mátense! ¡Cabrones! ¡Otra más, tío! ¡Oh, mames, güey! ¡Otra más, otra más! ¡Ah, qué pendejo, güey! ¡No, vete a la mierda! ¡Sí! ¡Vale! ¡Otra más, otra más! ¡Otra más, otra más! ¡Otra más, otra más! ¡Sí, súper divertido! ¡Qué lindo juego! ¡Más temprano, tumbado! ¡Más temprano, tumbado! ¡Más temprano! ¡Avanchamos muchísimo! ¡Más temprano! ¡Nah, otro día así eso, cabrones! ¡Ya está bien para ti! ¡Más que está bien para ti! ¡Despídanse para YouTube, pendejos! ¡Los subiré! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, gente! ¡Para un saludo! ¡Las de Tarso es un pendejo! ¡Son un poco pendejos para jugar a este juego! ¡Pero bueno! ¡Se les quiere en el fondo! ¡Dejen un like! ¡Se agradece! ¡Chao, chao! ¡Puta mierda! Oye, ¿no nos tenías que poner así como todos de frente? Para... Así como los videos de Minecraft Eh, sí, nos ponemos de frente No, no sé Sí, 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 pónganse en fila, coño Pero, 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 ¿cómo me pongo? Ahí está Hay una panorámica buena Ah, espérate, pero es que se voltea cuando... ¡De culo! ¡De culo de frente! ¡Mira el viejo que es sexy! ¡Se voltea! ¡Se voltea! Es que cuando quieres ver la cara se voltea, ¿no? ¡Eh, ahí, ahí! ¡Ah, mierda! Y es que cuando quieres ver la cara se voltea ¡Vosotros! ¡Chavales! ¡Pero no te gires, Ana más! ¡Me cago en la puta que te van a dar por detrás! ¡Eh! ¡Un saludo para YouTube! ¡Mira qué pendejos! ¡No paran de girarse! ¡Que sí! ¡Que hasta luego! ¡Deja un buen like! Y no sé si voy a volver a jugar con estos tres pendejos otra vez a este juego ¿Pero qué haces? ¿Qué haces con la cuerda? ¡Me cago en la hostia! ¡No! ¡Malísimo! ¡No, no, no, He-Man! ¡Adiós! 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 ¡Que me joden el canal! ¡Adiós! ¡Ya, ya acabaron! ¡Ya! ¡Sí! ¡Un saludo! ¡Adiós! 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 ¿Cómo te vas a caer así, güey? Se cae en el coche, que era lo más fácil. Hubieras manejado, cabrón. Estaba complicado. ¿Cómo que estaba complicado? Si yo lo pasé la primera. Y si de verdad nadie se cree que no pasa. Ya caeron en la esfera, de hecho, en el cubo este, güey. Güey, el cubo está bien difícil. Hay que ver tutoriales. No, estaba fácil, estaba fácil. ¿Cómo que está fácil? Si ahí nos caímos, quién sabe cuántas veces. El cubo en verdad no es tan difícil. Es pillarle el rollo. Pido que otra y se pasa rápido, la verdad. ¿Pero cómo que otra? Pero vamos para la segunda parte de una vez, bro. No, vete a la mierda, yo ya no. Ahí, Kalen, es un pendejo ahí, no sé. Otro pendejo, yo ya no. Se puede jugar tres también y dos, ¿eh? Pero dale, dale, Rockstar, un último intento, bro. Sabe para la segunda parte. Ah, ya ha sido tarde para tumbado. Tumbado ya tiene sueño, ¿no? Son las seis de la mañana, pero bueno. Nah, tumbado no tiene sueño, bro. O sea, ¿quieres o no? Me la pela. Pero si lo tomáis en serio, sí. Dale, lo tomamos en serio ahora, sí, te lo juro. Es que lo estamos tomando. Güey, es que lo estamos tomando en serio. Lo que pasa es que lo estamos tomando. ¿Eso es sangre? Claro. Es la menstruación, Anava. Dale, tumbado, dale, tumbado. Dale, tumbado, ya. Es en serio, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video con los pendejos. Segunda parte, hoy nos lo pasamos. Let's go. Let's go. Me cago en la puta, esto no ha quedado aquí. Vamos. Oye, años. Avancen, coño. Vamos. Vamos. Yo soy el pendejo número dos. Y yo soy el pendejo número cuatro, porque los otros son más pendejos. Yo soy el pendejo número cinco. Saludos. Dios, es que va ahí lento hasta para llegar aquí. Pues me dieron al anciano. Este salta bien feo. No confío mucho en vosotros, eh. Que nadie mira arriba a la izquierda. A ver, ¿quién cuenta? ¿Quién cuenta? No cuento. No, tumbado, tumbado, porque es el menúmero del video. Ah, qué pereza que cuenta Anavan para que no la lie. Sí, güey. No, 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 no. Si cuenta Anavan, me tiro a la verga, güey. No, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no cuenta Anavan. Por el lado, por el lado. Ahí, bien. Venga, va. Va, va. Nos pasamos el juego entero de una, bro. Oye, gente, ¿alguien sabe por qué porcentaje hemos llegado del juego, más o menos? Un 10%. No, no creo, no. Un 40, por lo menos. No creo, eh. Alguien que le sepa. Un 3% creo y una polla. 20%, un 10. 20, uf, no sé. Va, va, vamos bien. Pero no se tiren. Es que este es el típico juego que si sigues jugando tilteado después de dos horas, te come una mierda. Sí, ¿qué quiere decir que me como una mierda? No entiendo. ¿Qué quiere decir que me como una mierda? No, no. ¿Qué quiere decir que me como una mierda? No, no no. No, no, no. Tú callao Anaband, tú callao. Salta ya, Toma. Toma, yo, Toma, yo. No, espera, espera. No, no, no. ¿Quién cuenta? Yo. Cala, chomaco. Una, dos, tres. Pero cuenta bien cabrón. Pero si está bien. Pero si está bien. Dale, dale. Pues cuenta tú si eres tan listo. Pues cuenta tú si eres tan listo. Llegamos, llegamos. Ay, me cago en el palo ese. Esperate, espera. Vale, vale, vale. Espérense ¡No, verga! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, llegamos! ¡Pinches niños! ¡Saltén, saltén! ¡Un niño con una colchoneta! ¡No llegamos, no llegamos! ¡Sí, sí llegamos! ¡Reset, reset! ¡No, no, reset! ¡Yo los agarro, yo los agarro! ¡Agárrame esta, reset! ¡Roxet, roxet! ¡Ya, los estoy agarrando! ¡Buena, buena! ¡Ale, vale, sube, sube, sube! ¡Jálalo, Anaban! ¡Qué joder, hostia! ¡Cabrón! ¡Mala verga, güey! ¡Ayúdeme! ¡Hazlo, hazlo, no va a estar! ¡Jálalo, x2! ¡Estoy jalando a Anaban! ¡Estoy jalando a Anaban! ¡Pero cabrón! ¡Tú tienes que jalar a tumbao! ¡No puedo jalar porque si jalo me caigo! ¡Yo tengo que mantener acá! ¡Jálalo, jálalo, Anaban! ¡¿Por qué saltas?! ¡Jálalo! ¡Me estás jalando bien, me lejos! ¡Tienes que jalar a tumbao! ¡Por favor! ¡Puedo subir! ¡Estoy esperando a que me la jale ya de una vez! ¡Tío, avancen pa'lante y se arrastra solo! ¡Y ya, venga! ¡Por dos! ¡Claro! ¡Sube, Rockstar! ¡Uy, ya! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Venga, estamos ya por el 100% casi, va! ¡Espadas y espadas, chavales! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Ey, último es fan de Kuno! ¡Me cago en Kuno y es su puta madre! ¡Cállate ya con el Kuno ese de mierda! ¡Wey! ¡Si tumbao sube esto a YouTube! ¡Le va a salir a la gente puros videos de Kuno en recomendado! ¡Sí! ¡Una mierda! ¡Ya se me caigo, bro! ¡Ay! ¡Guanta, nada más! ¡Espera, Rufalo, espera, espera! ¡Porque al último no me deja brincar a mí por la cara! ¡Para subir esta YouTube hay que pasárselo! ¡Si no! ¡No! ¡Te van a desmortizar el video, cabrón! ¡Espera, espera, acá! ¡Viva Kuno! ¡Para compensar un poco, chaval! ¡Vamos! ¡Se puede, se puede, chicos! ¡Venga! ¡Vamos, está sencillo! ¡Ya no tenemos ni que comunicarnos, bro! ¡Qué gusto! ¡Qué maravilla! ¡Ahora déjenme conducir a mí, por favor! ¡No! ¡Sí, que yo no he conducido todavía! ¡Me estoy cayendo, me estoy cayendo! ¡Que yo le sea el coa al protip de conducir! ¡Eh! ¡Lo mismo ni llegamos a conducir, eh! ¡Vale, no, pero ¿qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Oiga, puta Navan de mierda! ¡¿Qué haces, Navan de mierda?! ¡Viste, Navan! ¡Tío, no se lo toma en serio la Navan, tío! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuenta, cuenta! ¡Una, dos, tres! ¡Llegamos! ¡Dale! ¡Espera! ¡Una, dos y tres! ¡Ya! ¡Va! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Fácil! ¡Ven, chicos! ¡Es fácil! ¡Venga, va! ¡No se estresan de... de trolear dos horas a la verga! ¡Una hora y media! ¡Una hora y media! ¡Wow! ¡Ya, llegamos! ¡Ya, llegamos! ¡Esto recuerde como, eh! ¡Bien cuenta, bien cuenta! ¡Bien! ¡Va, yo! Lo primero, posiciónense bien. ¡Vale! ¡Espera, espera, espera! ¡Pero que si no ha contado nadie, de gracia! ¡Me cae en la puta! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, resen! ¡Me la pela! ¡Qué haces! ¡Sí! ¡Vámonos, sí! ¡Eh, la misión! ¡No se ponga hasta el límite! ¡No es necesario! ¡Anaban! ¡Vale! ¡Espera, espera, espera! ¡Pero que hace! ¡Vamos a contar, cabrón! ¡No para de trolear a Anaban! ¡A ver, avisan, avisan, avisan! ¡Una! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡En cuanto pase eso! ¡Vale, bien! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Mi cojo en la puta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya llegamos, ya llegamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡El cabrón de Anaban se va ahí! ¡No dice ni ya ni nada! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Vale, no hay prisa! ¡Nos podemos caer por la prisa! ¡Estamos bien! ¡Seguro ir recibiendo! ¡Vale! ¡Llegamos, llegamos! ¡Animo, Rockstar! ¡A ver, espera, calma! ¡Cuento yo! ¡Espera! ¡Atentos! ¡Viene ya! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, me caí, me caí! ¡Ay, Risen! ¡Risen! ¡Risen! ¡Pues cuenta tú, Arden Pollas! ¡Estamos bien, bro! ¡Risen! ¡Ah, estamos bien! ¡No, no, no! ¡Risen! ¡Risen! ¡Su puta madre! ¡Ay, ya habíamos llegado! ¡Me la vela! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, sí, es verdad! ¡Solo aquí da Risen! ¡Esperate que me caí! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vale! ¡Agárrense, agárrense! ¡Esperate, me caí, me caí! ¡Me caí! ¡A ver, espérense! ¡Venga, aquí estamos ya! ¡Esperate, Ana Bamberga! ¡Me caí, güey! ¡No mames! ¡Ah, sigan, sigan, sigan! ¡Suban solo! ¡Venga! ¡Ya llegamos! ¡Vale, esto! ¡En cuanto vengan, nos subimos y saltamos! ¡Está ahí, sí! ¡Ana Bamberga, deja de trolear! ¡Ya no soy! ¡Me estás jalando, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Espera, cuidado, eh! ¡Salta! ¡Vale! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Bien, equipo! ¡Bien! ¡Este güey se cayó! ¡Bien! ¡Vale, aguanta, aguanta! ¡Vamos, hostia! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, me caí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Ah, esto no hace falta contar! ¡Eso es! ¡Era por acá, era por acá, era por acá, era por acá! ¡Vale! ¡Fuera, coña! ¡Ahora lo estamos haciendo mejor! ¡Sí, eh! ¡Venga, va! ¡Esta está buena, chicos! ¡Esta está buena, esta está buena! ¡Ey, cuidado con esto! ¡Espera, espera, espera! ¡Esperamos! ¡Nos vamos! ¡Lo seguimos, ya! ¡Espera, salta y ya! ¡Vale, está fácil eso! ¡Bien! ¡Eeeh! ¡Espera, espera! ¡Cuenta! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Ahora sí hay que contar! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Saltamos directo! ¡Bien! ¡De puta madre! ¡Yo, yo, yo! ¿Quién se agarra? ¿Quién se agarra? ¿A qué botonea la, eh? ¡No te tires, Anabán! ¿Con qué se agarra? ¿Con qué se agarra? ¡Anabán, qué pesado, güey! ¡Vale! ¡Ya, ya! ¡Nos suelte! ¡Nos suelte! ¡Nos suelte! ¡Nos suelte! ¡Tírense y ya! ¡Cuánto si eres suelto! ¡Vale! ¡Va a ser que eres suelto! ¡Déjeme conducir a mí, cabrones! ¡No! ¡Uno en el chat! ¡Gonfíen en mí! ¡Uno, uno en el chat! ¡Uno, uno! ¡Aúl bien! ¿Cómo que uno en el chat? ¡Lo voy a hacer, uno! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Trabáste y te lo extienden más! ¡Sí, llegamos! ¡Te lo extienden, te lo extienden! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Me suelte y me va a doxear la INE! ¡Roxear! ¡Te lo adoxe a la INE! ¡Acá Roxear es el más chingado! ¡El coche, el coche! ¡Ah! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡El automóvil, el automóvil! ¡No, jalen al pendejo este! ¡Jalen al arden todas! ¡Jalen al arden todas! ¡Que no llegue al coche! ¡Que no llegue al coche! ¡Vale! ¡Dale tumbao! ¡Van! ¡Un saludo! ¡Hacho, pero ¿quién está tirando? ¡Vamos! ¡Un saludo que hubo en el veao! ¡A ver! ¡A ver! Gracias por la donación, Sergio. Digo, por la sub de ocho meses. Como nos caigamos, es tu culpa. Vale, espera, calma. ¡Está easy, bro! ¡Ah! ¡Uy! ¿Tumbao? ¡No, me vas a peguer, güey! ¿Qué va, qué va, qué va? ¡Cuidado! ¡Cuidado, Miguel! ¡Bonito, bro, nene! ¡Ya! ¡Nee! ¡De puta madre, chaval! Llegas a base, Coscard en todas. ¡Sí, esto está fácil! ¡Aprendan a conducir solo yo y... Espera, marcha atrás, no pasa nada. ¡Mira la skin de Rockstar! ¡Jejeje! ¡Está chida, güey! ¡Se parece a Zeus! ¡Uy! ¡Ya quedamos, hombre! ¡Ale! ¡No confiaban, ¿eh? ¡Hostia! ¡Aquí no habíamos quedado! ¡Vale, vale, vale! ¡Bringen! ¡Aquí, cómo lo hacemos! ¡Espera! ¡Voy a preparar el teletransporte, por si acaso! ¡Bringo, brinco! ¡No, ya no! ¡Espera! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hay que estar atento para dónde gira y en cuanto lo vea saltar para el lado en el que estaba! ¿Entiendes lo que te digo? ¡Sí! ¡No! ¡O sea, yo le he pillado antes! ¡Yo no! ¡No, en serio, yo no! ¡Vamos a ver, tío! ¡Es fácil de entender! ¡Árganme! ¡Yo qué sé cómo se le explica esto a un viejo, tío! ¡Explíquenselo ustedes! ¡Ya! ¡Es por instinto! ¡Tú solamente saltas y donde quieras que... ¡No, instinto tampoco si se ve! ¡Vamos! ¡Una! ¡Los tres, vamos! ¡Va! ¡Ve! ¡Ahora, para arriba! ¡Bien! ¡Esperamos y le damos! ¡Para arriba! ¡Joder! ¡Esperamos y el roxer se quedó atrás! ¡Arriba! ¡Ay, roxer! ¡Ay, roxer! ¡Ay, roxer! ¡Y una mierda! ¡No caíamos! ¡Bien! ¡Eh! ¡Hemos pasado, ¿no? ¡Vale! ¡Ya lo entendí! ¡Ya lo entendí! ¡Ya lo entendí! ¡Y es fácil! ¡Hay que estar rápido! ¡Ok! ¡Soy el único que se mantiene arriba, cabrones! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Pero esperense, esperense! ¡Una! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Vale, bien! ¡Atento! ¡Vale, derecha! ¡Bien! ¡Fácil, fácil! ¡Vale, para arriba! ¡Venga! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, para arriba! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Bien! ¡No! ¡Para atrás! ¡Hostia, vaya troleo! ¡Vamos, vamos! ¡Saltan, salan! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi no lo comemos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hemos superado el riesgo, loco! ¡A ver, aquí qué se hace! ¡Va, va, va, va! ¡Va, este! Espera, vayan en el mismo sentido, cabrones ¡Se cayó el niño! ¡Se cayó el niño, güey! ¡Ah, no te olviden ahora, cabrones! ¡Que vamos bien! ¡Ok, nos tenemos que... ¡Mierda! ¡Aquí subir ahí, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¡Espérense! ¡Me quedé colgado, güey! ¡Yo también! ¡Cabrón, espérense! ¡Voy, es lo más fácil! ¡Vamos, vamos! ¡Está tirado! ¡Cabrón, es lo más fácil esto, cabrón! ¡Es lo más fácil! ¡Bajen, bajen todo! ¡Bajen, bajen! ¡Reset, reset! ¡Venga, qué reset y qué polla! A ver, subimos aquí primero ¡Venga! ¡Güey, tenemos que subir en esto! ¡Pónganse en este, pónganse en este! ¡En este! ¡Joder, pero sí! ¡Baja! ¡Que nos suban, cabrón! ¡Pero baja, gilipollas! ¡Que si no, no podemos subir! ¡Venga, venga, venga! ¡A ver, vengan a este, sí! ¡No, en el próximo! ¡En el próximo, vergas! ¡No lo suben! ¡Ah, suban, suban y ya! ¡Venga! ¡Júvanme! ¡Siento facilísimo! ¡Súvanme, vergas! ¡Daye, me está jalando! ¡Ahí está! ¡Ay, güey! ¡Ahí está, ahí está! ¡Va, saltamos todo a la vez! ¡Va, salte! ¡Bien! ¡Y ahora para acá! ¡También se puede ya! ¡Salten ya! ¡Mira el viejo, viejo! ¡Ay, pinche viejo sabroso! ¡Y luego se queja! ¡No me jalan, güey! ¡No me jalan, güey! ¡Bro! ¡Salan! ¡Vale, bien! ¡Ya llegamos, ya llegamos! ¡Espera, espera! ¡Vale! ¡Reset! ¡Reset, reset! ¡Vale, salten! ¡A la de tres! ¡Coordinados, coordinados! ¡A la de tres! ¡No, no, no! ¡No sean pendejos! ¡Bájense a este y aquí saltamos! ¡Pero qué hablas! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya, salten! ¡Ya, salten, salten! ¡Vale, vale, vale! ¡Lleva razón! ¡Hostia! ¡Esto se complica, ¿no? ¡Vale! ¡Saltamos a la de tres! ¡Una! ¡Ven, que dale para escucharme! ¡Arden, polla! ¡Una, dos, tres! ¡Va! ¡Una! ¡Bueno, venga, va! ¡Es súper rápido, güey! ¡Seguido, de seguido, de seguido! ¡Sí, pero... ¡Ya verás cómo nos vamos para abajo! ¡Acho! ¡Me hemos llevado hasta aquí para liarla! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Levanté al niño, levanté al niño! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Me tiró, me tiró, me tiró! ¡Vamos en la... ¡Eh, eh! ¡Y una polla! ¡Rece, no me la apoya! ¡Que no me fío de vosotros, coño! ¡Ven, dale, ya, ya! ¡Es que mejor contar! ¡No me quede ahí! ¡Mejor contar! ¡Nos vamos a confiar! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¡Lleva, dios, verga! ¡El tumbado, güey! ¡Je, je, je, je! ¡Hacho, pero es que en verdad! ¡Recojan al Panavan! ¡Ay, brá, ayúdenme! ¡Ah, salten, y a la verga! ¡Salten, salten! ¡Rece, rece, rece! ¡No, no me cago en...! ¡No me deja! ¡Pero rece, tío! ¡No te creo! ¡No te creo, tío! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No pasa nada! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Dios! ¡Solo aquí conducir un poco y ya! ¡Aguanta, tío! ¡Rece, tío! ¡Pero por qué! ¡Joder! ¡Ay, me están sudando mucho las manos! ¡Qué feo! ¡Hay que contar ahí, tío! ¡Hay que contar! ¡A ver! ¡Es que somos malos! ¡Es que el tumor se aventó así! ¡Velo, velo, velo! ¡Velo, velo, velo! ¡A la mierda, tío! ¡Vámonos! ¡Aguanta, aguanta, güey! ¡Valto yo, bro! ¡No! ¡No me revisas, cabrón! ¡Una vez te caes, no deja resetear! ¡Váyanse a la mierda! ¡Váyanse a la mierda! ¡Esa desconectado! ¡No mames! ¡Nos abandonó! ¡Nada, yo no juego mal tampoco! ¡A la mierda! ¡Qué mierda, güey! ¡Aaah! ¡Qué tilteante este puto juego! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Tumbado! ¡No, reseteó desde... ¡No, no! ¡Tumbado! ¡Aaah!